Ya no hace falta que me presente, ¿no? Ya no hace falta. Bueno, sí, es verdad lo que dice Isabel, ¿eh? Por motivos que todos los podéis imaginar y por alguno que saldrá ahora, hablar de esto, y lo he dicho antes, no es fácil. No es fácil porque tienes que medir mucho lo que dice. Yo a veces parece que hablo así como tal, pero las palabras que dice... Sí, sí, te puedo llamar el abogado, sí. No, ha llamado el abogado, claro que lo ha llamado. Entonces, hay que medir mucho lo que dice y sobre todo hay que informarse muchísimo y todos los informes y todos los que os presento, ¿vale? Bueno, hemos hablado, os he hablado de la tuin cosmética. La tuin cosmética he hablado de la cosmética tradicional, todo lo que hemos visto de las cremas, hemos visto de los desodorantes, etc. Alguien me ha hecho una pregunta antes y quiero dejarla clara. Cuando he hablado de los desodorantes, el desodorante con piedra de alumbre no hay ningún problema con él. Y el desodorante de aluminio tradicional tampoco hay ningún problema con él. ¿De acuerdo? Lo que he dicho es que al final estamos hablando de lo mismo, estamos uno mejor que el otro. Bien, ahora vamos a hablar de alimentación. Fijaos que realmente, fijaos que las empresas que haya en el mundo no son tantas. Las empresas madres. Las empresas madres estamos hablando aquí de 10 empresas en el campo de la alimentación, en el campo de tal. Lo que pasa es que después derivan de ellas muchísimas, pero pertenecen a, estamos hablando de Nestlé, de Coca-Cola, de Pésico, de Kellogg, de Danone, de Unilever y de ahí derivan muchísimas. ¿Vale? Vamos a ver. Hay una cosa que me gustaría incidir muchísimo. Hubo un amigo que, un gran amigo mío, que veré la semana que viene en Bilbao y uno de las personas que más ha hecho por la divulgación en este país, al que una vez me cabré con él. Me cabré mucho y se me quita. ¿Por qué? Porque dijo, y es algo que no me gustaría que ustedes se quedaran con esto, dijo, José nos va a contar en una de las charlas las pequeñas triquiñuelas que utilizan las empresas para engañarnos. ¿Vale? No, 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 no. Estos no son triquiñuelas, ¿vale? Y si fueran triquiñuelas no me dedicaría a esto. Esto va más allá del tema. Aquí estamos hablando de, ni son meras estrategias de marketing para ganar dinero, fíjate que trampas, no. Estamos hablando de otras cosas. Bien. Yo no digo que esto sean fraudes, lo que les he enseñado. En absoluto. Ni estafas. En absoluto. ¿Vale? Cada uno ya que piense lo que quiera, yo también pensaré lo que yo pienso. Pero fijaos lo que dice, no me gusta poner textos, fijaos que siempre han salido fotos, no me gusta poner textos. Pero voy a poner un texto, el único, de toda la mañana, prácticamente. Para desmontaros un poco si alguien está pensando que esto se limita a meras triquiñuelas. Entonces, fijaos ahora lo que dice el libro blanco de la nutrición, vamos a hablar de alimentación, de este país. El libro blanco. Y este es el texto que quiero, lo voy a leer, aunque la ley es suficientemente grande. Dice, los errores, mitos y fraudes en materia nutricional. Ojo, la proliferación de mensajes, como los que estamos viendo, no basados en el conocimiento científico, compromete el adecuado aporte de nutrientes y favorece la aparición de situaciones de malnutrición, poniendo en peligro el estado nutricional. Los mensajes que no están basados en el rigor científico y que nos ponen las eslogan de etiquetas, de huesas, etc. No solamente esto se limita a la triquiñuela, sino que está poniendo en riesgo la salud del consumidor. ¿Vale? No nos limitemos a eso. Y eso lo dice el libro blanco de la nutrición en España. Vamos a ver. Todo esto, ¿por qué lo hago? ¿Y por qué llevo tantos años con este tema? ¿Por qué hay todo el ritmo de conferencias que llevo? El blog, los libros... ¿Por qué? En primer lugar, por intentar despertarle el... Porque ellos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a ver las ventajas y luego pondré los inconvenientes que los hay y gordos. Primero, por intentar despertarle el espíritu crítico. De como estábamos diciendo ahora en el café, Ya vais a salir de aquí viendo las etiquetas de otra forma. Vais a salir de aquí buscando ya a ver dónde está el asterisco, a ver qué mensaje me están mandando. El espíritu crítico hay que despertarlo, de alguna forma. Dos, porque como veréis en la charla y respondiendo a lo que ha dicho otra compañera, Intento dar herramientas para evitar que os engañen, o que nos engañen, o que nos condenen. A criticarlas. Y tres, porque como veréis, creo que se puede ganar pequeñas batallas. Desde un blog o desde pequeñas charlas, se pueden ganar algunas de las batallas, como vais a ver. En el aspecto nutricional hay tres cosas de las que vamos a hablar. Tres tipos de mensajes. Uno, el miedo que se lanza al consumidor. Ahora veremos a qué me refiero. Y dos, las verdades a medias. He dicho tres. ¿Por qué? Porque las verdades a medias las voy a dividir en la funcionalidad del producto, si este producto sirve o no sirve para lo que anuncia, y luego ya lo que llamo un poco el caos, que os podéis encontrar en algunas cosas, y de las que nunca he hablado en ninguna charla, y hoy va a ser la primera vez. El miedo, la funcionalidad y el caos. Bien. Volviendo a lo que he dicho antes. ¿Qué ocurre? ¿Hacia dónde se decanta ahora mismo la... Y en esta parte de la segunda charla voy a hacer... Me gustaría interaccionar mucho con vosotros. ¿Hacia dónde se decanta ahora mismo la balanza? De esos dos. ¿Hacia el producto químico o hacia el producto natural? ¿Por qué? ¿Al natural? Sí, la balanza va al natural. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, pero... ¿Y qué dice? ¿Qué sugiere? ¿Por qué? Son modas. Evidentemente son modas. ¿Por qué es más sano? ¿Por qué es más sano el natural? De ahí que podamos salir de aquí y probar la cicuta, tan natural como la toxina botulínica, y es igual de natural y bueno. Pero la gente lo equipara, ¿eh? Y el químico a... Horror. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Este señor lo conocemos, ¿no? Es que... ¿Considera a las personas que se apusa excesivamente? ¿Qué sea? ¿Conservantes, colorantes... De eso es de lo que vamos a hablar. Aquí. De conservantes, colorantes y todo eso en esta parte. Este señor sabemos quién es, ¿no? Todos. Ahora, este señor... Yo también me pongo en contra. Yo siempre soy la mosca cojonera en todos los eventos de divulgación, en todas las asociaciones que pertenezco y tal. Por ejemplo, este señor es muy criticado en ciertos entornos y tal, por programas redes, por... Yo me declaro aquí por primera vez propuncet. Yo soy propuncet. Sí, Rafa, soy propuncet. Pero no por nada, sino por una estrategia de marketing que también aplico yo mismo. Claro, si todos van para allá, pues yo voy para acá. Vamos a ver. ¿Este señor qué es? Esta es la pregunta. ¿Qué es? ¿Sabemos quién? ¿Qué es? Este señor es político y economista. ¿De acuerdo? Pero para la gran inmensa de la población española, y esto lo he comprobado yo, es el científico por excelencia de este país. Nos podemos reír, pero la gente lo piensa. Ese científico puncet es científico. Entonces, os he dicho que en esta charla, o esta presencia mía aquí esta mañana, vayamos al mensaje que queda, ¿eh? Al mensaje que cala más allá de los aspectos puntuales. Bien. Este señor ha tenido una influencia... ¿Por qué me declaro propuncet? ¿Yo qué prefiero? ¿O qué preferimos? ¿Os acordáis de redes? Del programa de televisión. ¿Qué prefiero? ¿Una televisión con redes y con puncet? ¿O una televisión sin redes y sin programas de divulgación? ¿Y sin puncet? ¿Qué prefiero? Pues yo prefería, yo prefería una televisión con redes y con puncet, si tenía que estar. ¿Por qué? Porque al menos sabía algo. Ahora está Orbitalaica y algunos, pero la gente, mi madre, mi abuela, hablan de ciencia en televisión. Y por lo que se le quedara eso. Ahora, al final de redes, ¿qué pasó? Que el propio personaje se comía al invitado. Es decir, traías un invitado de lujo y no lo dejabas hablar. Le hacías la pregunta y le hacías tú la respuesta. Y luego se quedaba el pobre ahí. Bien. ¿Este señor por qué lo traigo aquí? Estamos hablando de alimentación. Vale. No sé si todos recordáis el mensaje del pan bimbo natural, ¿no? El pan bimbo, el 100% natural. No conozco ninguna planta donde salgan rebanadas de pan bimbo. Pero, ¿qué me llega aquí? Y voy al mensaje de detrás. Bien. Fijaos como siempre aparece, aquí hay químicos en la sala. ¿Hay químicos en la sala? Hostia, poco. Estamos tú y yo. Ya está. Pero dadle cuenta, como siempre que nos aparecen los químicos, aparece algo relacionado con la química, aparece un laboratorio con matraces y frascos con colores. Cosa que los químicos nunca lo vemos. Es decir, nunca aparece esto de los colorines en un laboratorio, aunque quede muy bueno. ¿Y qué hacía Ponset? Salía 100% natural. Entonces aquí salía, fijaos, no lo leo, conservantes artificiales, aditivos, número E, ¿vale? ¿Y qué hacía Ponset? Con perdón. Le pegaba una leche y hacía así, ¡paf! En el anuncio. Desaparecía. Bien. Y hablaba del sin conservantes ni colorantes, etc. Bien. Ese mensaje vamos a analizarlo un poquito. El mensaje que se nos manda, ¿cuál es? El mismo de los parabenos. Sin conservantes ni colorantes, ¿qué significa? ¿O qué implica? ¿O qué nos están diciendo? No nos están informando realmente de la composición del producto. No nos están lanzando el mensaje de que los conservantes, los colorantes... Es más, yo, en mi casa hay una piscina. Bueno, en toda la urbanización. Son 200 casas. Hay una piscina. Y al lado hay otra. Si yo pongo en la mía un cartel que diga, en esta piscina no se contrae el tifus. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Qué mensaje estoy mandando? No, no, le vaya a la de al lado que no pone mensaje, no pone nada. Bien. Vamos a ver unas cosas. Vamos a ver unas cosas. Esto es lo que dice la ley. Principios generales de las declaraciones o alegaciones. Estoy poniendo esto porque hay países donde ese mensaje ya está prohibido. El sin conservantes ni colorantes, etc. ¿Por qué? No se puede dar lugar a dudas sobre la seguridad y adecuación nutricional de otros alimentos. Si tú estás poniendo el sin conservantes ni colorantes, ¿estás dando lugar a dudas sobre la seguridad de otro alimento? ¿O de otro nutriente como puede ser un aditivo? ¿Estás poniendo lugar a dudas? ¿Sí o no? Sí. Bien. Os digo una cosa. Voy, fijaos lo que pasa cuando escribo de esto. Cuando escribo de esto. Esto lo escribí, lo que... ¿Alguien conoce de aquí una plataforma de divulgación? Esto es importante. ¿Qué se llama Naukas? Que levante la mano quien la conoce. Esto es un problema. Han levantado la mano ocho personas. De la mayor plataforma de divulgación científica de este país. Es un problema. Y estamos hablando de gente amante de la divulgación. Si no, no estaríais aquí o por lo menos que os interesa. Somos desconocidos. Fijaos lo que antes se llamaba amazing y tal. Que algo no esté demostrado que es perjudicial no quiere decir que no lo sea. Bien. Lo que hablamos antes del principio de precaución. Dice que sus artículos en ese sentido son tan secados y faltos de objetividad como los de cualquier homeópata. O sea, que al final no estamos tan lejos. O pseudocientífico común y que eres un friki científico. Lo de friki científico lleva parte de razón. Dogmático y fastizoide. La gente como tú es una vergüenza para la divulgación científica y la ciencia en general. Ahí está. ¿Cuándo te ponen esto? Cuando defiendes conservantes, cuando defiendes aditivos, cuando defiendes transgénicos, cuando defiendes... Os voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que me preocupa del sin conservantes ni colorantes? Aunque ahora hablaremos de si son peligro o no. Me preocupa el mensaje que cala en la sociedad. Que cala. Afortunadamente tenemos conservantes, colorantes y todos los tipos de aditivos. Afortunadamente. Si no, lo que habéis desayunado esta mañana no lo hubierais desayunado. Lo que vais a comer y lo que vais a cenar no podríais consumirlo. ¿Pero por qué digo que esto cala en la sociedad? Porque lo que me preocupa son los resultados de un eurobarómetro. Y un eurobarómetro dice que la población española... Ojo, lo que comentamos. Que dos tercios de la población española, dos tercios, estarían dispuestos a pagar más por alimentos que no llevasen aditivos. Porque los consideran más seguros y más ricos nutricionalmente. Entonces, más allá de la risa, de la química, que me la quiten, del colorante... Todo este tipo de mensaje fomenta la incultura científica de la sociedad. Porque nos ríamos o no nos ríamos, el mensaje al final provoca que dos tercios de la población española esté dispuesto a pagar más. Por algo que no lleve aditivos. Estamos locos. Pero al final, al final es lo que vale. Porque todo lo mueve el dinero. Y al final el empresario dice, mira, serán unos incultos, pero yo tengo que vender esto. Y una cosa fomenta a la otra. Entonces, fijaos lo que pasó en Estados Unidos. A este señor lo conocemos, ¿no? ¿Este señor qué era? Fisioculturista. Actor. ¿Sí o no? Pero a mí me preocupa la parte... Este fue gobernador de California. Eso ahí es donde voy yo. A gobernador de California. Es una de las personas más quimiofóbicas, el odio a la química, que conozco. ¿Vale? El tío veía algo de aquí... Hostia, como mi suegra. Veía al químico de a mí... ¿Por qué ocurre esto? Porque este señor en California pasó lo siguiente. Resulta que salió un estudio. En el cual, os he dicho del mensaje sin conservantes ni colorantes, una consecuencia social, que es eso del urobatrómetro, que tal. Os voy a decir una consecuencia económica del mensaje. Salió un estudio en el cual decía que un caramelizante que se utiliza en la Coca-Cola y en la Pesicola era potencialmente cancerígeno. Le llegó a mi amigo Arnold el mensaje. Y entonces se le saltaban las lágrimas. Decía, esto es lo que yo quería. ¿A qué actuación tomó? Pues decir, señores, o Coca-Cola o Pesicola tienen dos opciones. O quitan el caramelizante, quitan el caramelizante, o ponen que su producto es potencialmente cancerígeno. Claro, vosotros sois Coca-Cola y Pesicola. Imaginad un momento de, soy el presidente de Coca-Cola. ¿Qué hacéis? ¿A quién? ¿A Arnold? Sí, no, escucha, buena respuesta. Es más, es más, a mí me la han hecho. Escucha, varias veces, para que me calle. ¿Qué hacéis? ¿Ponéis el mensaje o cambiáis? Cambiáis, sí o no, cambiáis. Vale, cambiamos. ¿Era potencialmente cancerígeno o es potencialmente cancerígeno el caramelizante? ¿Vosotros qué creéis? Bien, el caramelizante era potencialmente cancerígeno. Y potencialmente todo. Pero es que os voy a decir una cosa. ¿El agua es buena o es mala? Pues depende. Tómate ahora 60 litros. Sí o no. Depende de la dosis. ¿Qué ocurrió? Que hubo una persona, a la cual admiro mucho, que se llama Yanko Iruin, y lo quiero. O es un catedrático de, no es un catedrático de amor, Yanko, si me estás viendo, pero catedrático de químico-físico. Que lo que hizo fue, cogió el artículo y entonces vio la dosis del caramelizante. El estudio se hizo en ratas, evidentemente, no va a coger. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que hizo todos los cálculos de qué cantidad del caramelizante tenías que producir para llegar a dar, viendo la dosis letal 50. ¿Cuál es la dosis letal 50, que Coca-Cola sabía que tomarse al día para producir 60.000 botes de Coca-Cola a diario? 60.000 botes de Coca-Cola. Como él dijo, te mueres de un tsunami de Coca-Cola que te mueres del cáncer. Pero nos podemos reír. Pero el mensaje, ¿el mensaje cuál es? Ya no voy a la incultura científica. ¿Os podéis imaginar qué pasó con la empresa que suministraba el aditivo? Al Coca-Cola y Pesigola decir, ya no te compramos más. ¿Qué quebró? Porque un tío había leído un este y decía que eso era potencialmente cancerígeno. Sin tener en cuenta realmente de lo que estábamos hablando. Entonces, estoy hablando de que estos mensajes, más allá de la risa, ya hemos visto los dos tercios de españoles que piensan un disparate. Una empresa que se ha ido, ha tenido que cerrar por esto. O ahora, fijaos cómo ahora esto es la metaconfusión. Es la confusión. De esto nunca ha hablado. La confusión de las confusiones. Ha salido un producto ahora de Pascual. ¿Es de Pascual? Sí. Entonces, es una vida energética o una vida tal. La vida energética, hoy vamos a hablar poco porque... Me pongo... Mirad, el Red Bull, ¿cuál es el componente que dice que se supone que da alas? La taurina. La taurina. La que he dicho que no sirve absolutamente para nada. Pero hay productos que te lo venden como que un producto con taurina es bueno. Pero ahora saca aquí un producto, una nueva vida energética, que se anuncia como sin taurina. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Os dais cuenta del tema? Es decir, un producto le dice que lleva taurina, por lo cual es bueno. Para esto, y eso no es verdad. Pero ahora me sacan un producto diciendo que no lleva taurina. Pero además sí la lleva. Y cuando dice... Pero dice una nueva negación. No, esta no. El no sobre el no, sí. Pero entonces... O sea, pero pensad, pensad un momento. El mensaje de con taurina es porque va a dar... Sin taurina, ¿qué dice? Que hay un riesgo. Ya no hablamos de función. Que hay un riesgo. Volvemos a lo mismo. Haría falta tomarse no sé cuántos botes de bebida energética ahora para que la taurina te produjese. Pero entonces la gente ya se vuelve. Hay productos potitos dedicados a niños que llevan taurina. No pasa nada. Pero a la misma vez me tengo niños sin taurina. Bien. Señores. Esta es la solución. Este hombre, ¿sabéis quién es? ¿Quién es ese? Paracelso. ¿Y qué decía Paracelso? Que la dosis hace el veneno. Pero al final todo, que es lo que usted comentaba, estamos hablando de la dosis. Claro que es potencialmente cancerígeno el caramelizante a la dosis que te lo estés tomando. Claro que es malo el agua a la dosis que te lo estés tomando. ¿Para eso qué es lo que se hace? Se halla lo que se conoce como la dosis letal 50. La dosis letal 50 es la dosis a la cual la... Al producto. Evidentemente la población lo hacemos en ratas. ¿Vale? No lo vamos a coger ahí a unos tíos y van cayendo o no. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí les dejo, para la presentación se la dejaré, la cantidad. Y fijaos que todos esos... No se ve bien, pero todas esas moléculas, todas son venenos naturales. Son ingredientes que se encuentran en plantas. Por el tema de quitar lo natural de lo químico. Y todos esos, a determinadas concentraciones, pueden producir su muerte. Desde la quinina que lleva la tónica, hasta la cafeína, hasta la cicuta, todos cambiarán según su dosis. Unos estarán más lejos y unos estarán más cerca. Al final, señores, al final, que es algo que nadie... Nadie habla de eso. De lo que es esto. Y de las moléculas mágicas. Principio activo. Principio activo. Me da igual que una cosa sea de procedencia natural, que una cosa sea de procedencia artificial. Igual pecan, y aquí lanzo algún mensaje, aquellos quimiofóbicos que atacan a los productos químicos, como aquellos que ahora, los naturofóbicos, que también los soy. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a aquellos que critican los productos naturales continuamente. No, 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 no. Si al final lo que hay que ver es la diferencia de un principio activo. Me da igual de dónde proceda. Me da igual que la vitamina C la saques de un limón que te la sintetice yo en el laboratorio. Me da igual. La diferencia es vitamina C. Y eso va a ser que, según la dosis, será buena o será mala. Y les voy a poner con un ejemplo, con tres ejemplos, os voy a desmontar. Escribí hace poco del tema. Se dice que la homeopatía no funciona. Se dice que los productos químicos no sirven para nada. Por determinadas personas que atacan la quimioterapia. Estoy de acuerdo en la primera confirmación. En las otras dos no. La homeopatía no funciona. Pero, fijaos, es que no hay un reglamento. Sí que hay reglamento, pero a veces los pseudocientíficos, los escépticos, como no estudiamos, no lo sabemos. Esto es la primera vez que lo cuento aquí. Señores, la cafeína. La cafeína. ¿Esto qué es? Esto es la cafeína. ¿De acuerdo? Esto es un producto homeopático. Cafeína, coffee cruda, tal, 30C. 30C, ¿qué significa? José, ¿tú qué significa 30C? Pues que se ha diluido 30 veces de una gota en un litro de agua. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre? Una gota de cafeína diluida 30 veces en un litro de agua. Diluyes tanto que al final o tienes una concentración mínima o no hay la molécula. ¿De acuerdo? La Unión Europea tiene, y eso los escépticos no lo saben o no han estudiado, la Unión Europea tiene un informe oficial por lo cual la cafeína sí que tiene efectos sobre determinadas propiedades cognitivas y estimulantes a partir de 75 miligramos. A partir de 75 miligramos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? ¿Que esa dilución llega a 75 miligramos? No, ni de coña. Entonces, ¿sirve para algo el preparado homeopático? No. Pero basado en un informe que ya existe. No en decir, es que no hay una legislación, sí que la hay, pero no la sabemos. Donde dice que a partir de 75 miligramos tiene efecto. Esa dilución está por debajo de 70, ya no tiene efecto. Ahora bien, cafeína, los que dicen que los productos naturales no sirven para nada. ¿Cafeína? Yo no, quizás en el laboratorio del café. Si estoy diciendo que a partir de 75 miligramos hay un informe que dice que tiene efectos positivos o efectos determinados, entonces los productos naturales sí que sirven. Porque es una cafeína extraída de un producto natural y a determinada concentración funciona. ¿Y a qué dicen que los productos químicos son totalmente seguros? Mentira. Hay otro informe que dice que a partir de una concentración de cafeína ya hay un riesgo sobre la salud. Entonces, ¿la cafeína la podemos obtener en el laboratorio? Sí. ¿Puede tener un riesgo sobre la salud? Sí. Al final, ¿de qué depende? Dos cosas. De la naturaleza del principio activo y de la concentración del principio activo. Sea natural, químico, sea homeopático o sea lo que sea. Principio activo. Bien. ¿Cuál es la más quimiofóbica? ¿Cuál es? Más que California. Hay una región en España que es la que se le ha ido la mano un poco y me tiene un poco... Sí, de España. Como tú quieras. Vale. Hay una región de España que es la que se le ha ido la mano un poco y me tiene un poco... ...de el mundo. No es la Comunidad Valencia. La tenemos aquí. Es esa. Se nos ha ido un poco con este tema. Y cada vez más. Y ahora mismo se nos ha ido la mano a una nueva compañía de publicidad. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Conocemos esto, no? Ero. Bien. Ya están. Vamos a ver. Sin porquerías. Creo que se nos ha ido la mano a los murcianos. ¿A qué me refiero? Yo cuando vi esto la primera vez en la etiqueta dije, joder, esto es como el sin... Era buscando productos para mi cría. Y entonces me encontré esto. Sin porquerías. El sin conservar. Yo me diría que era como el sin conservar. Y el sin conservar. Vale. En ese momento piensas. En ese momento piensas. ¿Sin porquería? ¿A qué me refiero? Significa eso que los otros... ¿Qué son las porquerías? ¿Qué son las porquerías? Significa eso que otros ingredientes... Pero aparte de la risa, el mensaje. Todo el rato estoy insistiendo. El mensaje. El mensaje de la quimiofobia, los productos químicos y tal. ¿Qué significa? ¿Que otros marcas comerciales si utilizan porquería? ¿Qué porquería? ¿Significa eso que otros productos de mi misma gama que no pone sin porquería, si que utilizo sin porquería? ¿Vosotros qué os... Yo esto... La única... Porque cuando vi sin porquería, evidentemente... Así, espontáneamente. Entonces... Por los números E. Entonces, claro. Y dije, le dije... ¿Ven ustedes ahí algún número E? ¿A que no? Dije... No está el E no sé qué, no sé cuánto. Claro, es murciano. Sin conservar, sin aditivos, pero sin porquería. ¿Qué se hacen ahora? Sódico. Pero si estos son el E300 y pico, el E200 y pico, tal. ¿Qué es lo que hago? Le quito el E, los pongo por su nombre y pongo... Porque si los lleva. Monté un pollo en el blog, ahí está y me la jugué. Está hablando de Ero. Ero está allí y de Espinardo lo tenemos ahí al lado. Pizarilla. Bien. Yo no digo... Siente muy fuerte para pensar que... ¿A mí cambió? Bueno, pues cambió. Boteando el... ¿Ahora? Un segundo. ¿Me metes mano? Ya. No. Sí. Bien. Entonces, resulta que la divulgación científica puede hacer algo respecto a este mensaje. Se montó tal follón, que yo no digo que sea por eso, pero tampoco digo que sea que no, que el sin porquerías lo quitaron, igual que cambiaron el anuncio de L'Oreal. ¿Y ahora qué pone? Pues en vez de sin porquerías pone, ya era hora. No tengo ni idea qué significa, pero hemos ganado el sin porquerías y lo hemos pasado al ya era hora. Bien. Pero ha salido el nuevo producto en Murcia. En Murcia es que somos... Estas son las nuevas patatas. ¡Acho! ¿Eh? Porque la gente... Cuando vosotros dicen, en murciano, ¿qué se dice? ¡Acho! No sabemos más. No hay más. ¡Acho! Pues nada. Pues escucha. ¡Acho! Orgullo murciano. Se venden como churros. ¿Pero por qué voy aquí? Porque, porque, porque... Atención. Esto es lo que no ha visto nadie. Esta diapositiva me costó la primera vez. Las pataticas fritas... Hay que decir que... ¡Acho! Dice, vale. Están elaboradas de modo artesanal. De modo artesanal... Bueno. Dice, se fríen con patata española. ¿Eh? Falta decir... Con dos... Patata española. Pero ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Se fríen con patata española no transgénica. Ya estamos liados. Esto es nosotros. Ya estamos con el no transgénico. En sartén a fuego lento. Con aceite de primera calidad. Y condimentadas con sal del mar menor. No transgénico. Mira, José, como no te crees ahí. Esto no lo habías visto tú. Los transgénicos. Dice, gracias a su envase protector y superbonico, prolongan la frescura y tal. No puedes. Bien. Pero dice... Dice... Pero dice... Eh... Pero yo me quedo con el no transgénico, con la sal. Sal. Pero, eh... Para sal, los murcianos. Mirad esta sal. Esta es sal... La sal murciana. Nueva. La sal soso. ¿Lo habéis visto por ahí? Esa es la del mar menor. Supongo que será a la que se refiere. ¿Qué es lo primero que te dice la sal soso? Dice... Sin productos químicos. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo que sal sin productos químicos? ¿Qué es lo primero que nos han enseñado a todos en formulación de química? El glucoséutico. ¿Sí o no? Bien. O sea que ya tenemos los murcianos. El sin porquerías, el sal no transgénica y la sal sin productos químicos. Somos lo que no hay. Bien. Pero hablando de sales... Hablando de sales... ¿Sabéis cuál es la sal estrella la que más se está vendiendo? La sal que más se está vendiendo en España es esa. Uno dice, sal del Himalaya por estas propiedades, historias... No voy a entrar en eso. Pero sí voy a entrar en lo que viene ahí. ¿Qué es lo que dice ahí, dentro? Sal no modificada genéticamente. Vamos a ver. ¿Qué gen vas a modificar del CLNA? Nos reímos. Bien. Nos reímos porque es para descojonarse. Pero, pero... Ese mensaje, ese mensaje del no modificado genéticamente, del no modificado genéticamente, tiene sus consecuencias. Las consecuencias son que debido a la percepción social que existe de los transgénicos, fomentada por ese mensaje, por ese tipo de mensajes, en Europa todas las empresas de biotecnología están cerrando y se están yendo a Estados Unidos. Porque la percepción social que hay, gracias a ese tipo de mensajes, por eso digo, más allá de la risa, fijaos cómo cala lo de los aditivos, cómo cala económicamente, socialmente, cómo cala el sin modificaciones genéticas. Fijaos lo que pasa. ¿Qué hace aquí este tipo? Pues fíjate, este tipo hace, dice, cuando hablo de esto, de los transgénicos y de los productos naturales, dice que si prohibir el derecho a la información, porque yo soy de los de prohibir el sin aditivos, sin conservantes, sin colorantes, por el mensaje subliminal. No, no, eso a mí no me puede entrar en ese mensaje. Entonces, he escrito sobre eso y me dicen que creo que debería llevar esas ideas a los lugares donde son bien recibidas, como Corea del Norte. O sea, me han mandado a Corea del Norte por el tema de tal y de los transgénicos. Hablando de transgénicos, voy a fijar cómo todo esto va en un hilo. El hacho de las patatas, la sal, la sal modificada genéticamente. Hablando de los transgénicos, creo que por ley, por ley, y esto es también la primera vez que lo digo, se debería prohibir esto. ¿A qué me refiero? Se debería prohibir ciertos... Yo me considero ecologista, me considero ecologista, pero no me considero... Y además creo en el ecologismo, por supuesto que creo en el ecologismo, pero no me considero un ecologista extremo, ni un radical absurdo y no científico. ¿A qué me refiero? A que los productos transgénicos, estamos exactamente en las mismas. No se puede hablar de transgénicos sí, transgénicos no, a favor de los transgénicos o en contra de los transgénicos. No, eso es un error que también cometemos. Hay que hablar de productos de tal transgénico o tal transgénico. Si un transgénico ha pasado todos los controles que exige la Unión Europea, tanto medioambientales como sanitarios, etc. No hay ningún problema, ni para su comercialización, ni para su cultivo, ni para su importación. ¿Qué ocurre? Que hasta hace unos meses la Unión Europea decía que es un país que sí. Oye, que si se ha pasado todos los controles, lo hemos pasado, lo hemos evaluado y no hay ningún riesgo. ¿Por qué? Estamos hablando de modificaciones genéticas. La selección natural lleva años, lleva siglos. ¿O creéis vosotros que los plátanos que se consumen ahora son los mismos plátanos que se consumían hace 300 años? Hemos ido seleccionando la especie. Ahora es exactamente lo mismo la ingeniería genética, nada más que modificando el gen que me interesa. Pero ahora la Unión Europea, ¿sabéis lo que ha hecho? Ha sacado un nuevo reglamento, por el cual un país, que creo que es un error y un disparate, un país unilateralmente, aunque un producto transgénico haya pasado todos los controles que exige la ley, puede ampararse en motivos socioeconómicos para impedir el cultivo del transgénico. ¿Por qué creo que es un disparate? Porque ahora, aunque no haya razones científicas para eliminarlo, tú si quieres puedes prohibir el cultivo a un agricultor. ¿Qué ocurre? Primera consecuencia, primer país que se ha adherido a eso. Escocia. ¿Cuáles son las razones socioeconómicas? Porque bajo el paraguas de la... Uno podría decir, hombre, es que pueden haber razones socioeconómicas más allá de las científicas. Ya, pero en razón socioeconómica entra un paraguas muy grande. ¿Qué razones han dado los escoceses? Pues porque ellos tienen una de las razones. La gente asocia a Escocia, ¿a qué? A paisajes verdes, etcétera. Entonces, claro, si se cultivan transgénicos van a desaparecer esos paisajes verdes. No sé por qué. Entonces, eso el turismo lo va a resentir. Y es una razón económica para impedir el cultivo. Pero estamos locos. ¿A qué me refiero? Pues no me parece bien que hayan guías rojas y verdes de alimentos transgénicos. Como las que Greenpeace pone encima de la mesa todos los años. Yo he hablado con directores de campañas, de grandes distribuidores, estoy hablando de centros comerciales, que me dicen, Ana José, sé perfectamente que un alimento transgénico, vamos, lleva controles que la comida que ustedes van a comer hoy, si se le hicieran pasar esos controles, no la pasarían las que se le exijan a los transgénicos. Dicen, pero a mí la gente, yo no quiero aparecer en una guía roja. Imaginaos que soy ahora mismo el director de Carrefour. Y decir, yo sé que no hay ningún problema con el riesgo transgénico, pero no quiero aparecer en una guía roja donde diga, Carrefour vende galletas, tal. ¿Me entendéis? Por lo cual, aunque piense que no hay ningún riesgo, compro de otras. Y entonces se desencadena. Vale, tú quieres unas que no lleven transgénicos. Claro, entonces, ¿quién va a producir transgénicos si luego el distribuidor no los va a vender? Al final, ¿qué es lo que pasa? Cierran y se van fuera del tema. O sea, que el tema de la incultura científica tiene consecuencias socioeconómicas muy grandes. No me parece bien que haya determinados científicos, como fue Seralini, que publiquen esas imágenes, en las cuales se ven, él dice, no, fíjense, el maíz transgénico produce cáncer. ¿Por qué? Porque a esa rata se la ha alimentado con maíz transgénico. Y mirad los tumores que le salen. Conclusión, el maíz transgénico produce cáncer, según él. Y lo publica una revista. Imaginaos la que se lió. ¿Qué no me parece bien? Punto número uno, no me parece bien éticamente llevar un animal a ese estado. Me parece para arrestar al científico. Y punto número dos, no me parece bien que el científico esconda que ese tipo de ratas a las cuales estaba con las que hizo el estudio, le dieras o no alimentación transgénica, está más que demostrado que al final producen ese tipo de tumores. Pero, ¿qué ocurre? El eco es, transgénicos produce cáncer. No me produce bien esos anuncios que se pueden ver en el metro de París. Es un tipo con una mazorca de maíz, que es transgénica, y fijaos la imagen. ¿La percepción social cuál es? Horrible. Horrible. Y mirad, mirad, esto fue toda la vida, durante muchos años, publicaba en el blog, yo creo que estaba equivocado. Dejaba que me pusieran cualquier tipo de comentario. Porque decía, es una opinión, cualquiera, hasta que dije, se acabó. Se acabó con ese comentario. Asesino, 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 por hablar a favor de la biotecnología. Entonces dije, no, me he estado equivocando. ¿Por qué? Porque tú puedes publicar en mi blog cualquier cosa, dentro de unos caces de la educación. Puedes ir en contra y rebatirme todo lo que yo diga y discutir, incluso si tengo que rectificar. Pero para insultar, no abro las puertas de mi casa. Bien, voy a contar una historia con el tema de la importancia de la divulgación científica en el tema de las modificaciones genéticas. ¿Vale? La historia ocurrió en Suiza. Ocurrió en Suiza hace muchos años. Creo que eran 18 años. Y no hemos aprendido nada. Bien. ¿Por qué digo? Ahora os diré por qué no hemos aprendido nada. Resulta que hubo unas presiones muy grandes en Suiza, muy grandes, en contra de la ingeniería genética, de los transgénicos, etc. Imaginaos las presiones, cómo serían por parte de determinados grupos, para que en Suiza se hiciera un referéndum nacional. Un referéndum no se hace por cualquier cosa. Un referéndum nacional es algo muy gordo. Y el referéndum nacional era para ver si se abolía o no la investigación en transgénico, en ingeniería genética, en todo. Y se eliminaba la biotecnología. Bien. Se hicieron las primeras encuestas. Se llegó el referéndum, ¿eh? Y se hizo. Se hicieron las primeras encuestas. Un 70% de la población suiza estaba en contra de los transgénicos. En contra totalmente. ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues en ese momento ocurrió algo de lo que no hemos aprendido. Los científicos, pertenecientes al sector público y al sector privado, al darse cuenta de lo que pasaba, lo que pasaba es que se estaban jugando las habichuelas suyas. ¿Qué hicieron? Se tiraron a la calle. Empezaron a salir en medios de comunicación. Hicieron debates. Iban a las puertas de los supermercados a contarle a todo el mundo los pros y los contras de la investigación en biotecnología. Las ventajas y los inconvenientes. ¿En qué consistía realmente? Salieron de la torre de marfil que a veces estamos los propios científicos que decimos, no, a la sociedad eso no va con nosotros. Salieron a la calle. ¿Sabéis lo que salió al final? Se hizo el referéndum. Y el referéndum salió que después de toda esa campaña que hicieron, tanto unos en contra, como por primera vez los científicos para explicar en qué consistía la biotecnología, el 75% de la población suiza dijo sí a la ingeniería genética y a la biotecnología y a los transgénicos. Conclusión, conclusión de eso. Hay que salir a la calle. Hay que divulgar la ciencia. Hay que salir de la torre de marfil. La gente está dispuesta a entender las cosas y se le explican bien. Si no lo haces, la pseudociencia te gana la partida. Claro que te gana la partida. Pero segunda conclusión, señores, la ciencia no es democrática. ¿Cómo que un referéndum para ver si hacemos, si se sigue con la biotecnología o no? Cuando yo dirigí hace poco una tesis, hace ya unos años, en la región de Murcia y se vio, pero esto pasa en toda España, ¿eh? Que el 70% de los murcianos no están dispuestos a comer un tomate que llevase genes. Que el 70% de los españoles no están dispuestos a tomar un alimento en el que se haya utilizado un microorganismo para su elaboración. Esa gente va a ser la que decida biotecnología sí, biotecnología no. Una disciplina científica no se puede mantener en base de un referéndum. Esto no funciona así. Igual que es absolutamente absurdo, ridículo, patético y peligroso el crear una ciudad libre de transgénicos. ¿Qué es eso de un Madrid libre de transgénicos? Sí, pero eso se está proponiendo encima de la mesa. Por determinados partidos políticos también podríamos decir entonces Madrid libre de diabéticos. ¿No? Madrid libre de diabéticos. ¿Por qué? Porque la insulina que se inyectan los diabéticos procede de modificaciones genéticas. Porque las enzimas que llevan los detergentes que utilizáis en vuestras casas son enzimas procedentes de modificaciones genéticas. Porque el algodón con el que se ha utilizado, llevan los millones de euros que lleváis en la cartera, es algodón transgénico. Porque esa camiseta es con algodón transgénico. ¿Esto qué es? ¿Sabemos de qué estamos hablando? También podemos hacer... Y además voy a sacar un post que es Murcia libre de químicos. Y entonces voy a sacar todo eso. Estamos poniendo la cabeza. Esto es lo que os he dicho antes del principio de precaución. He dicho, saldría aquí. En el caso de los transgénicos, no podemos decir nada, pero es que no se sabe lo que va a ocurrir dentro de 30 años, que es lo que siempre se dice. Miren, llevamos más de 20 años consumiendo productos transgénicos en todo el mundo. No hay ni un solo caso de que haya ocurrido nada sobre la salud. Nada. Y ahora mismo acaba de salir un metaanálisis, un informe sobre muchas publicaciones, donde dice que salió hace un año y ahora ha salido un estudio que lo dice. Donde dice que los transgénicos no solamente no perjudican al medio ambiente, sino que lo mejoran al evitar el uso abusivo de pesticidas, herbicidas, etc. Entonces, que no se sabe lo que va a ocurrir dentro de 30 años, no, pero tampoco con el café que te has tomado hoy. Pero a día de hoy, que es lo que he dicho ahí, de suficientes evidencias científicas para decir que a día de hoy no hay ningún riesgo del consumo. Entonces, el principio de precaución hay que aplicarlo, pero no de forma torticera. No utilizando, no, como no se sabe, esto es el principio de precaución. No, perdona, así no funciona. Es más, pensar que cuando sale se ha retirado determinado aditivo, porque había, se podía haber algún riesgo de la salud. No, no, no significa que a los niveles que nos estuviéramos tomando ese aditivo había algún riesgo. No, perdona, el umbral es altísimo. El principio de precaución no me paro más porque en la anterior charla lo he dicho. Tenemos los alimentos ecológicos. En el lado opuesto a los transgénicos. ¿Qué pienso sobre los alimentos ecológicos? Yo no pienso mal sobre los alimentos ecológicos, en contra de lo que se dice. Yo no pienso mal. Es decir, quien quiera comprar, los alimentos ecológicos son malos, no. Son malos sobre la salud. Hombre, ha habido casos, problemas, pero en líneas generales no podemos decir que sean malos. En absoluto. Ahora bien, ¿son mejores nutricionalmente o sanitariamente que los alimentos convencionales? No. Para nada. Y además, ¿por qué iban a serlo? La gente a veces no se para a pensar. ¿Por qué un alimento ecológico va a ser nutricionalmente mejor que uno convencional? No hay razones. Y se ha demostrado que no es así. Y sanitariamente uno puede decir, ya no llevan productos químicos, ya estamos liados. O no llevan herbicidas, tal. Pues hay un informe de la Unión Europea donde dice que efectivamente, que efectivamente, que los alimentos ecológicos llevan un nivel por debajo de herbicidas que los alimentos convencionales. Pero que el nivel que llevan los alimentos convencionales no supone el más mínimo riesgo sobre la salud. O sea, que si el riesgo está en 100, el alimento convencional está en 1 y el ecológico en 0,5. Y esa diferencia es totalmente absurda. Ahora, ¿tú quieres comprar un alimento ecológico y pagar 3 o 4 veces más? Perfecto. Perfecto. Pero claro, ¿qué ocurrió? Hay que saber diferenciar el alimento ecológico del que no lo es. El tema bio-eco ha dado lugar a muchísimos follones en la industria española. La gente asocia el bio a bueno, ¿sí o no? Y el eco y todo eso. Pero, ¿vosotros sabéis de dónde salió el tema activia? Los activias sabéis cuáles son, ¿no? Los activias antes se llamaban bio. Se llamaban bio. Pero, ¿qué ocurrió? Voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Quién conoce alguna farmacia o alguna herboristería o alguna tienda o algún tal donde se vendan biomanán? ¿Estamos en la burbuja de Alicante donde...? ¿Quién conoce alguna donde vendan biomanán o el biocentro? ¿Quién lo conoce? Levantad la mano. ¿Quién conozca alguna? Los otros no conocéis nada. Vale, pues todos los que habéis levantado la mano, habéis metido la pata. En ningún sitio existe el biomanán. Fijaos cómo se juega, ¿no? Fijaos cómo se juega aquí con las palabras. ¿Por qué? Porque, aunque España se resistió, el término bio solamente se asocia, se puede asociar a productos ecológicos. Solo. ¿Qué ocurrió? Que hubo distintas, cuando salió esto, hace ya años, distintas estrategias. El bio de toda la vida, el yogur bio, pasó a Activia. Le obligaron a quitarle el nombre. Entonces, cuando salía Coronado, José Coronado decía, unos me llaman José, unos me llaman Pepe, pero en el fondo soy exactamente el mismo. Para vender que Activia era el mismo que el bio. Luego llevaron unos como biomanán, que dijeron, vamos a dejarnos de complicar en la cabeza. Por eso he dicho que biomanán no encontráis. Le quitaron la O y entonces ahora lo que hay es biomanán, no biomanán. Los que se complicaron un poquito la vida fueron los de biofrutas. Biofrutas, ¿por qué se complicó la vida? Porque biofrutas, que le quitaron la O también y pasaron a llamarse Pascual Funciona. No sé si os acordáis. Pascual no funcionó absolutamente nada y dijeron, volvemos para atrás y ahora en vez de biofrutas tenéis bifrutas. Pero fijaos, hace poco salió un artículo. Sobre alimentos ecológicos. Y la prensa, de la que quería hablar también hoy, atención, un nuevo estudio sostiene que los alimentos ecológicos son más sanos que los otros. Esto es la prensa. Pero todos los titulares, este es de la ABC, pero todos los titulares fueron exactamente iguales. Los alimentos ecológicos son más sanos. Por fin se ha demostrado que la prensa rogaría un poco a determinados periodistas, incluso a periodistas científicos, hay otros, la gran mayoría que hacen su trabajo excepcionalmente, pero hay otros que cuando vayan a escribir sobre tal, un nuevo estudio, se lean el estudio. Se lo lean. ¿Sabemos lo que es la bromatología? He dado clases de bromatología muchos años. Habla de la composición del alimento, de la composición. Y el estudio, te pones a leerlo, y aquí lo he subrayado, está en inglés, pero os lo digo. Y el estudio, ¿sabéis lo que dice? El estudio del que saco ese titular. El estudio dice que efectivamente, que bromatológicamente, un grupo de alimentos ecológicos tiene mayor cantidad de determinados nutrientes que el alimento convencional, pero que no hay ninguna evidencia científica de que cuando te tomas ese alimento vaya a ser mejor la pera ecológica que la pera tradicional. Que vaya a tener ningún efecto, que esa diferencia que hay no se refleja luego en que para ti vaya a ser mejor en tu salud que lo que vas buscando. Titular, un nuevo estudio se obtiene que los alimentos ecológicos son más sanos que los otros. Te pones a leer el artículo y no dice absolutamente nada de eso. La prensa, fijaos lo que dice, mi cura del cáncer fue, y estoy hilando todo, fue un milagro muy currado. El ser humano es luz condensada. Es acojonante eso. En público, adictos a la comida basura por el tema de los aditivos. La prensa también hace mucho daño, muchísimo daño en esos titulares alarmistas. Y luego te diré por qué saco la prensa. Pero también he dicho que aparte del mensaje del miedo, estamos en la época de la historia que hay más alimentos y son más seguros. Jamás hemos vivido una época donde los alimentos sean más seguros que ahora mismo. Por favor, que no metan miedo con todos estos mensajes continuamente del miedo. Ahora, y sobre la funcionalidad. ¿Os acordáis de esto, verdad? Esto es lo del 15% que os he dicho antes del reglamento. Bien. Podría que viese esa etiqueta que es mi etiqueta preferida. Muchos la conocéis, la gran mayoría no. Bien. Esto es el producto de Hacendado. Por eso dije, ¿os acordáis cuando os he contado antes que les salvé una campaña a Hacendado con el tema de las cremas? Y digo, pero me vengué. Porque no me pagaron un duro, tampoco lo exigí, pero me vengué. Mirad esta etiqueta. Esta corresponde al... Está mal dicho, pero al Hacendado, pero de la marca Hacendado. ¿Sí o no? ¿Veis lo de ayuda al sistema inmunitario? ¿A qué ingrediente de toda la vida se nos ha relacionado con el sistema inmunitario? ¿Cuál? El sistema inmunitario ayuda a las defensas, ¿cuál? El LK6. De toda la vida, ahí lo tenéis. ¿Sí o no? ¿Qué ha dicho la Unión Europea del LK6? Os lo he dicho antes. Que hasta a día de hoy no sirve para nada. No se ha demostrado ni ayuda a las defensas, ni el sistema inmunitario, ni nada, de nada, de nada. Es más, está prohibido por ley poner cualquier eslogan del sistema inmunitario junto al LK6. O atribuir al LK6. Entonces, ¿esa etiqueta es legal o ilegal? Ilegal, por lo que me estáis diciendo. Bueno, o no. Mirad, ¿dónde me he dejado el bicho este? Mirad, ¿veis esa mancha? A este tío había que darle el premio a la mejor etiqueta de la historia. ¿Veis esa mancha blanca que hay ahí de leche, no? Si no la veis, tenéis un problema. Está aquí, ¿vale? Os fijáis lo que hace desde aquí. Qué mola esto. ¿Veis aquí que hay una parábola donde sale una gotita blanca? ¿Sí o no? Sí. ¿Veis eso? Eso no es una gota. Eso es un asterisco, ¿eh? Si vais a salir de aquí obsesionado. Mirad, mirad. ¿Veis ese asterisco que está? Es del mismo color. Situado exactamente en el mismo sitio de... Qué grande, ¿eh? De la parábola blanca. Que es donde tenía que ir una gotita. ¿Y qué dice ese asterisco? Que no es una gota. Te lleva a la parte detrás del cartón. Lo primero que tira. No conozco a nadie que coleccione el cartón cuando se queda con los envases. ¿Y qué dice el cartón? ¿Qué dice el asterisco? El asterisco dice que quien ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario es la vitamina B6. No es el LK6, porque el LK6, pero la vitamina B6, tal. Claro. ¿Qué ocurre? Que en ningún sitio dice que en un plátano, en un solo plátano, tú tienes tres veces más de vitamina B6 que en el actimel o el producto semejante y te vale tres veces menos. Acordad lo que he dicho antes de la ética o lo que os he dicho de inducir al error, etc. Claro. Ahora ha salido este. De este he hablado en público pocas veces. Este es el nuevo. ¿Sí o no? Este que sale ahí, el anuncio del actimel provital, que le estoy actualizando ahora un libro que va a salir dentro de POP. Le estoy metiendo y tal. Bien. Actimel provital. Fijaos lo que dice. Fijaos. Porque es... ¿O acordáis del tema del... Os conto antes del desodorante, de la coma, del aluminio, etc. Fijaos la importancia aquí de una coma o de una palabra. Ahora, dice el actimel provital. Con LK6. ¿Qué hemos dicho del LK6? Cepillado. Con ginseng. Esto lo anuncia Dani Rovira. Dani Rovira ahora mismo levanta una silla y te aparece el Dani Rovira. Va a comer y todo. Está en todos lados. Dice ginseng. ¿Qué ha dicho del ginseng la Unión Europea? Fuera. Dice. Y además, como diciendo... Bueno. Y porque nos sobraban vitaminas. Dice que ayudan a tus defensas, a tu vitalidad. Veis aquí una quesita, ¿no? Las vitaminas. Las vitaminas. Bien. ¿Qué ocurre? Tú vas ahora mismo a un supermercado, te lo encuentras junto. El actimel tradicional y el actimel tal parecen exactamente iguales. Evidentemente, la sorpresa... Yo ya voy con la mirada sucia, como decía el Fiti de los serranos. Voy buscando ahí el tema. Y te ves 600 gramos en el tradicional, valen lo mismo. Pero aquí hay 460 gramos. Claro. Es que este lleva 6 y este lleva 5. El ginseng hay que pagarlo. ¿Vale? Ahora, por lo que decíamos antes. ¿Cómo sabemos... ¿Cómo sabemos nosotros, vosotros? ¿Cómo podéis saber si un ingrediente, aparte de que yo os lo diga, está demostrando su eficacia o no ha demostrado su eficacia si la Unión Europea? Tal. Es muy fácil. Engorroso. Pero fácil. Ya supone lo que uno quiera saber. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que coger y poner en Google... En Google, lo único que tiene que poner es EFSA Journal. ¿Vale? Cuando sale EFSA Journal, lo primero que te sale es la página web de la EFSA. La EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, vuelvo a decir, no dice no sirve para nada. Dice no hay evidencias científicas a día de hoy. ¿Vale? Nos puede parecer, es que están vendidas las empresas... Bueno, aquí no podemos entrar en esa historia. Y entonces aparece ahí un buscador. Y en ese buscador tú tienes que meter el ingrediente que te interese. LK6, ginseng, vitamina B, carnitina, creatina, lo que te dé la gana. ¿De acuerdo? Y pinchas. ¿Y qué te sale? El informe. Donde dice se ha encontrado una evidencia de la ingesta de tal microingrediente, de ingesta de tantos miligramos con estas propiedades beneficiosas. O, como dice, en el 99,5% de los casos no hay evidencia entre el consumo de LK6 y el sistema inmunitario. Esa es la forma que tú tienes de saberlo. ¿Qué es engorroso, qué tal? Bien. ¿Qué ocurre? Fijaos. ¿Qué ocurre? Que tú metes vitamina... Fijaos, vitamina B12, que son las que están, y vitamina B6. Y aparece el informe positivo de vitaminas y minerales. Y entonces te dice, en el reglamento que se ha sacado a partir de esos informes. Fijaos. La vitamina B6 contribuye a la síntesis normal de la cisteína, al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso, a la homocisteína, a las proteínas del glucógeno, la vitamina B12 y más. Hay dos páginas. La vitamina B12, al cansancio y la fatiga. Escuchad el anuncio de la Astimel, que es un producto legal, totalmente. Y yo se lo doy otras alternativas. No me meto en otras historias. Fijaos lo que dice. Dice, y hay vitaminas que ayudan al sistema inmunitario y además al cansancio y a la fatiga. Porque lo pone aquí. Pero es la vitamina B12. Pero voy más allá. Os voy a dar otra herramienta. Más útil todavía. Es decir, ya sabemos cómo buscar si un ingrediente es válido o no es válido. Ya lo sabemos. Pero ahora bien. Y dice, ah, pero es que las vitaminas, que lleva vitamina, las vitaminas sí han demostrado su eficacia. Pero ahora la siguiente pregunta que tenemos que hacernos, para eso voy a dar otra herramienta, es, pero yo necesito tomar esas vitaminas, un aporte extra de vitaminas. ¿Necesito o no? ¿Me entendéis por dónde voy? Vale, ya es positivo. No por lo otro, por las vitaminas. Pero ¿necesito o no? Me voy otra vez a Google. Y entonces en Google pongo, en IDE. Esto también es la primera vez que lo saco. En IDE. ¿Vale? La ENIDE es la encuesta nacional de ingestas dietéticas, etc. Y pincháis en lo primero que aparece, encuesta nacional de ingestas dietéticas, echa la AECOSAN, la AECOSAN es la Agencia Española de Consumo Oficial. Y ahí te dice, nutriente por nutriente, la ingesta que los españoles hacemos de esos ingredientes. ¿Y qué es lo que te dice? Pues te dice que en el caso de la vitamina B6 o en el caso de la vitamina B12, que son las que llevan eso, esos compuestos, el consumo habitual, por ejemplo, en el caso de la B12, creo que era, el consumo medio que nosotros hacemos de vitamina B12, con alimentos tradicionales, sin alimentos enriquecidos, está entre un 300 y un 400% por encima de las necesidades. ¿Vale? Y dices tú, ¿vale? Entonces, ahora le doy una pregunta. ¿Me entendéis? Vale, las que son negativas, fuera. Y las que son positivas, resulta que yo ya voy a ti borrado. Salvo en ese producto cuando habla del ácido fólico. También digo ácido fólico. Entonces, ¿el ácido fólico no? Y dice, ah, el ácido fólico de España sí que somos deficitarios. Pues nada, se van a las tablas de composición de alimentos. Y ven ahí, y ven ahí, la cantidad de ácido fólico, la cantidad de ácido fólico que hay en la alimentación tradicional y está por encima de lo que ven en esos productos. El salmón, el hígado, la naranja, las lentejas. Entonces, por eso he dicho lo de dar las herramientas al consumidor, aparte de criticar determinados productos. Estas son las herramientas que hay que dar. Bien, lo del asterisco que os he contado con este producto lo tenía en todos sitios. El famoso de memory que toman los alumnos, porque con eso la concentración, etc. ¿Qué lleva? Jalea real, fosfatidilserina, sobre todo esos los informes son negativos. Pero lleva fósforo. Y el fósforo, siempre se ha dicho, mi abuela me decía, es que es bueno para el cerebro y tal. ¿Sabéis cuánto fósforo lleva eso? Y el fósforo, el resultado es positivo. ¿Sabéis cuánto fósforo lleva? Una sardina, no de las de ustedes, de esas de aquí, ¿no? Sino una sardina de Murcia y normal, ¿vale? Una sardina tiene tres veces más de... Tiene el mismo fósforo, el mismo, que tres cajas de The Memory. Que tres cajas es, no que tres cápsulas es. Que tres cajas. Pero mi alumno venga a atiborrarse allá de Memo y yo, 4,5, 4,5, 4,5. El Triptomax, que ahora se vende mucho, vamos a ver. El Triptomax, otro. Triptomax, ¿de dónde viene Triptomax? No que sea un lince. Triptomax de Triptofano. ¿Os podéis imaginar que ha dicho la Unión Europea del Triptofano? Bueno, pero lleva vitamina, no sé si es vitamina B9, siempre, siempre, lo mismo, lo mismo. Absolutamente todo. Pero lo llamo Triptomax. Pues bueno, vale, perfecto. La pregunta, ¿qué os he dicho antes? La de los famosos. Habéis levantado prácticamente todo en la mano. Prácticamente todo. Con el tema de que los famosos son responsables del... Aquí sale Ana Belén, el imparable Dani Rovira, anunciando el este. Bien, desde mi punto de vista, mi opinión, mi opinión, es que, en estos casos, un famoso no tiene la más mínima responsabilidad de lo que está anunciando. Luego, en contra. ¿A qué me refiero? Ojo. Y a ver, a ver, os voy a dar mi opinión basada en qué me baso. Esto no se trata de que, imagínate Rafa, que Rafa es el presidente de, ¿sabéis cuál es la marca de alimentación? Las dos marcas de alimentación. Y de eso hablaré el año que viene porque me vais a invitar el año que viene. Porque estás viendo que el público está entregado. Vamos a ver. ¿Sabéis cuál es la marca de alimentación que más ha crecido del año... Fue hace dos años. De hace... ¿En un año? Las dos marcas de alimentación que más han crecido... Más han crecido de un año para el otro, ¿eh? No digo que sean en número de ventas totales. Las que más han crecido en ventas. Las dos. ¿Sabéis cuáles son? Danone, Lele, ¿qué más? Las de Lacho, patatas. No. Red Bull y Monster. Por eso el año que viene hablaremos de vida energética. Que a vosotros he visto ahí fuera que le pegáis al tema. Imagínate Rafa, imagínate que Rafa es el presidente de Red Bull. ¿Vale? Y dice, José, he sacado un producto nuevo. Y tú eres famosísimo en mi casa. Y quiero que... Como eres un famoso, quiero que... Entonces yo hago así. Rafa ha sacado este producto que es beneficioso por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Un nuevo producto. Tengo responsabilidad toda la del mundo. Porque acaba de sacar un producto, me lo da a mí, que lo ha hecho ahí en el laboratorio, y yo salgo y lo cuento. Pues claro que tengo responsabilidad. Está mi imagen. Ahora bien, estos productos que estoy diciendo, por ejemplo, los que acabamos de ver, de las Timel y tal, no solamente tienen un registro sanitario, que eso es una cosa que lo tienen todos. No, 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 no. Estos tienen el aval, el sello y la autorización del panel de científicos de la Unión Europea. El aval de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, no sobre su seguridad, sino sobre su funcionalidad. Sobre que funcionan, pero no porque tú me hayas dado un papel. No, no. Sino porque ha pasado por todos los reglamentos, por todas las cribas, por todos los controles, no de seguridad de lo que sirven para esto. ¿Qué más tiene que hacer Ana Belén? ¿Qué tiene que hacer? ¿Leer el blog de un tipo de Murcia? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que hay informes positivos sobre su funcionalidad. Y oficiales. ¿Qué más tiene que hacer el famoso? Pones a investigar, eh, el sí, el lastime, el té. El tema es que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es la criba, esos análisis, esos del asterisco y esos del reglamento. Eso es lo que hay que cambiar. Pero tú como famoso, ¿qué más tienes? ¿Qué más? ¿Qué me decís? ¿Qué más tienes que hacer? Me gustaría escuchar a alguien que diga, no, ¿por qué? Además de ver que tiene todos los controles sanitarios de funcionalidad del panel científico, tendría... ¿Qué? Estoy preparando para cuando yo anuncie algo. Dime, Rafa. Si el famoso le dice que le divinas antipersonas, han pasado todos, han pasado todos los test, todos los test. No, no, no. Todos los test, ¿de qué? No, no comparemos, no caigamos en la falacia... O sea, que son efectivos para lo que tienen que ser. No, vamos a ver. ...tiene una responsabilidad social porque está prestando su imagen. Pero aquí, pero si es que aquí la eficacia del alimento está probada. Y eso es lo que se llama la falacia del... ¿Cómo? La delida a lo más grande. Es decir, como el otro día salió una vez un político y dijo un tuit, dice, ¿para qué preocuparse de la homeopatía? Más o menos venía a decir, cuando hay millones de personas en el mundo muriéndose de hambre. No me jodas. Eso es una falacia. Pues esto es lo mismo. Es decir, no, no. ¿Cómo voy a decir que un alimento que ha cumplido y que un panel de dietética ha dicho que sí? No me lo puedes comparar con las minias antipersonas. Hombre. Pero, ojo, que no digo que todos los controles, sino de eficacia. Claro, tú... ¿Me entendéis la posición mía cuál es? La posición mía es funcionalidad. Ahora entramos. Funcionalidad. No seguridad alimentaria. Funcionalidad. Panel de científicos. Dicen que sí. Que siguen para esto, para esto, para esto. Se equivocan porque están basándose en un reglamento del 15%. Más no le puedo pedir. Vamos, por favor. Lo que yo tengo que pedir es arriba. Ahora os comentaré. Pero ahora ahí está la última parte de la charla. ¿Os acordáis que os he dicho primero seguridad, luego funcionalidad y luego entré ya en el caos? Os he dicho el caos. El caos es una etiqueta que he sacado... Estas no las publiqué en mi blog. Las he publicado en un blog que recomiendo mucho, que es el de Gominolas de Petróleo, un amigo. De Asturias y tal. Y que si la he sacado... Estas sí que las he... Un día leyendo su blog me encantaron. Creo que hay que reconocerlo que lo hizo él. Vamos a ver. Ya es el caos. Ya es el caos. Por ejemplo, si veis aquí aceite... Aceite, la masilla da 0,0. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué es un aceite light? Venga, más opiniones. Más opiniones. ¿Qué es sin grasa? Más cosas. Un aceite sin grasa. Eso es cojonudo. ¿Qué más? Solo botella vacía. O sea, mira, claro, uno lo compra... Es decir, ojo, nunca culpo al consumidor, salvo de algunas cosas. Porque el consumidor no tiene por qué saber de nutrición, de bioquímica, de legislación. Consumidor no. Uno tiene que ir a ver lo que pone y tal. Resulta que 0,0 es una marca registrada. Es como si lo llamas aceite pepito. Da igual. Pues lo llamo aceite 0,0. Claro. Pero el 0,0, fijaos lo que me ha dicho, sin bajo en calorías, light, es lo que la gente... Igual que el tomate. Tomate frito 0,0 sin conservantes, ni colorantes, sin sal, ni azúcares añadidos. Nada, nada. No lleva nada el tomate frito. 0,0. Marca registrada. Aquí. ¿Esto qué parece ser? Tú ves aquí la margarina flora. ¿Cuál es el aceite del que está compuesto? Me estoy cabreando. ¿Cuál es el aceite del que está compuesto? Viendo esa etiqueta. Coño, oliva, oliva. Aquí, oliva. Y con aceite de oliva. ¿Vale? Te pones a ver la etiqueta y resulta que de todo el aceite, todas las grasas y todo, todo lo que lleva, hay un 12% de aceite de oliva. Hay de todo. Un 12%. ¿Está mintiendo? No. Que lleva oliva. Ya lo que tú interpretes. ¿De qué es este zumo? De melón y sandía. ¿Vale? Tú lo pruebas. Yo lo he probado. Esto ha hecho un sabor a pera tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Pues claro, porque te va a ser la etiqueta y dice que la sandía, que sí, que oye, que aquí ponga el melón, miente. No. ¿Viene melón y sandía? Sí. ¿A qué porcentaje? Ínfimo. Casi todo es pera. Ahora, que tú hayas interpretado que porque te ponga aquí sandía y melón vas a ver a eso, eso ya es problema tuyo. Esto es el caos. Un tapán de cangrejo. Un tapán de cangrejo. Pues tú, ¿qué piensas que lleva? Hostia. Al menos llevará cangrejo. Es urini. Es urini solo. Que puede ser de cangrejo o puede no ser de cangrejo. Y está perfectamente aprobado. Y este es el mejor. Lomo a la pimienta. Vamos a ver. Si tú vas a un restaurante y pides lomo a la pimienta, ¿qué piensas que te van a poner? ¿Espaguetis? Pues lomo a la pimienta. ¿Sí o no? Pues no es lomo. Esta es una de las técnicas más esas que hay que es fiambre de lomo. Coge el lomo, se le mete agua. Es fiambre de lomo. No puede ser. No puede ser el cachondeo este del que estamos hablando. Lo que os he contado durante... Y ahora voy a pedir perdón. Voy a pedir perdón a la industria alimentaria. Y a la industria cosmética. ¿Por qué? Porque llevo aquí toda la santa mañana poniéndolos a parir. Y no son los únicos responsables. Os he pedido, por favor... Estamos acabando. Os he pedido, por favor, que durante toda la mañana de hoy pensemos un poco más allá de la risa de un mensaje, de otro... Tenéis que recordar todo lo que ha ido saliendo. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que hay muchos más culpables. Mucho más culpables. Primero, y vamos a nombrar los siete culpables que yo creo del caos este del que no solamente se perjudica vuestro bolsillo, sino también vuestra salud. El primero, evidentemente, el cosa que les pida perdón no significa que la empresa alimentaria no tenga oigo métrica responsabilidad. Tiene muchísimas. Por todo lo que hemos estado viendo. Pero también tiene culpa, también tiene culpa, por cosas que hemos estado viendo, la legislación europea. Dejarse abierta la rendija al 15% para estrategias como ese asterisco en la leche, ese asterisco tal, que hace legal al producto. Eso no puede ser. Y la legislación europea tiene que cambiar. Pero ¿quién tiene también culpa? La Administración. ¿La Administración por qué? Porque hay decenas, centenas de productos que no cumplen la ley, por chapucera que sea, pero que no la cumplen y están en el mercado. Y están en el mercado. ¿Por qué no los retiras? Entonces la Administración también tiene culpa de lo que está pasando. Pero voy más allá. Y los medios, ¿tienen culpa los medios de comunicación? Os voy a contar una cosa. Para mí sí. Pero no tiene... Ahí me voy a alargar un poco más. Pero los medios de comunicación no tienen culpa en... Desde mi punto de vista, no tienen culpa... Yo no culpo a un medio de comunicación porque saque publicidad de un producto que utilice el asterisco o utilice otra cosa. No. Vuelvo a lo de antes. Creo que con el medio de comunicación no tiene que estar para eso. Hay suficientes controles antes que los han pasado. Pero sí culpo de una cosa. O de dos cosas. Primero, de la publicidad encubierta. Publicidad encubierta. Es decir, ¿conocemos a estos señores, no? ¿Los conocemos o no? No conocemos. En Alicante no se conoce a Jorge Javier Vázquez, ¿no? Porque somos muy cultos aquí y no lo conocemos. No, sí. Y el Sálvame sabemos de qué os estoy hablando. Lo veamos o no. Bien. Os voy a contar una cosa. Fijaos. Hay un producto que ha sido el complemento alimenticio estrella de este país durante muchos años. Se llama el Revidox. ¿De acuerdo? Para el envejecimiento celular, etcétera, que ahora hablaré un poquito. Entonces, fijaos lo que he dicho del tema del mensaje científico. En una sección de Sálvame aparece ese complemento alimenticio y entonces revisan el estado de salud de todos los miembros de Sálvame. ¿Qué ocurre? Que aparece aquí, fijaos, con el complemento alimenticio. Aparece un tipo, ¿qué lleva el tipo aquí? Con la bata. ¿O acuerdan las estadísticas del principio? De la imagen del científico. La bata. ¿Vale? Para Darta. Y van pasando todos los componentes del... Por la clínica Revidox van pasando los componentes de Sálvame. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? El tipo y tal, con una serie de... No sé cómo de análisis, te evalúan la edad biológica y la edad real que tienes. Es decir, aquí hablo de eso. Por ejemplo, Carmele Marchante. Carmele Marchante. Te dice, edad real 67 años. Cuerpo de 35 años. O sea, Carmele. Eh, pulmones de 76. Carmele, mala cosa. ¿Qué tienes que tomar? Bien. ¿Qué ocurre? Esta, la... ¿Cómo se llama esta? Hostia, la Mila... Yo es que lo veo, ¿eh? La Mila Serrano. Edad 61 años. Corazón 75. Estás ahí, ahí, al punto de tal. El crack. Kiko Matamoros. ¿Vale? Os voy a decir una cosa. A mí no me parecería mal... Bueno, me parece mal, pero no veo sancionable o no veo denunciable el que en un programa, pues, se haga publicidad de un producto. ¿De acuerdo? No me gusta que se utilice la ciencia, no me gusta el rollo del médico, tal, por el producto, porque eso, el tío que está escuchando, no todos somos tan listos como somos allí, ¿vale? Como nos creemos que somos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no me parece bien es una cosa. Lo que no me parece bien es que no me digan que es publicidad. ¿Me entendéis? Que no digan que es publicidad. Vamos a ver, yo puedo desmontar aquí, vamos a hablar de dos cosas, yo puedo desmontar aquí un producto como he desmontado alguno, ¿sí o no? ¿Cuántos somos aquí en la sala? ¿Cuántos seremos en la sala? 95. Y en el curso, 200 y pico, no sé qué más, los que nos siguen y tal, ¿bien? 95. Y es un aforo bastante grande y el curso ha sido un éxito de matriculación y tal. Bien. Os voy a decir una cosa. Yo saqué, voy a hablar, voy a sacar el ego. Yo saqué dos posts, dos posts, hablando de este complemento alimenticio. Hostia, tala, que se va a liar y tal. ¿Por qué? Porque ha salido en el Cientia, porque mi blog tiene una repercusión, porque ha ganado un mogollón de premios. Estoy hablando del ego, ¿eh? Del ego. ¿Y ahora para qué digo lo del ego? Tiene un mogollón de premios, lo leo a un montón de gente, tiene una difusión tremenda. Vale. Cojonudo. Y saqué dos artículos, madre mía, la que se va a liar. ¿Podéis decirme, la audiencia de mi blog o la audiencia de este magnífico curso, lo que significa al lado de las audiencias de Sálvame? ¿Me entendéis dónde voy? No. Es decir, ¿a quién llegamos? Y aquí estamos llegando a mucha gente. Pero mucha gente, ¿qué es? ¿Al lado de que te publiciten esto en el Sálvame un tío con una bata? Ahora, entonces vamos a... Y tú, ¿quién es de Cientia? Mira, yo soy Jorge Javier. Tira por ahí. Bien. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es de este verano, que resulta que ha salido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y a quién le ha puesto una sanción, que pueden recurrirla. Pero ¿a quién le ha puesto una sanción este verano? Pues le ha puesto una sanción a Sálvame por la sección de salud y a qué tiempo tan feliz de la María Teresa Campos. ¿Sí o no? ¿Conocéis a Meli Gustado o Furtado o no sé qué? No, nadie. ¿Sabes? Uno que dice, sí. Meli Gustado es una que sale ahí en el programa de Teresa Campos anunciando también productos de estos tal. ¿Pero por qué les ha puesto una sanción? No les ha puesto una sanción este verano por que hayan publicitado productos que no... Que son... Que utilizan estrategias raras. No. Sino porque en ningún sitio aparecía el tema de que era publicidad. ¿Sabéis? Entonces, claro, esto me lo estás vendiendo aquí como que es un producto, con un tío con una bata o la otra vendiendo producto. Y por lo cual te pongo una multa. Ojo, multa de 300.000 euros en uno y de... Nada. Multa que con un dólar... Es más, cuando pusieron la multa salieron todo el grupo de Sálvame. Salió ahí, empezó el programa, todos alrededor de Jorge Javier Vázquez nos han multado. Nos quieren echar de este programa. Quieren que abandonemos sus tardes. Allí ya está hasta cachondeo. Pero bueno, pero es un paso. Estos son los dos programas. Fijaos la publicidad que hacen. En estos productos. Bien. Pero voy a decir una cosa. Sobre los medios de comunicación, y es el vídeo de antes. Hay una cosa que cada vez me gusta menos y me pone nervioso. Y me pone nervioso que en las noticias, ojo, que en las noticias de la televisión, en las noticias... Sí. No, el micrófono no. Bueno, no tiene igual. Que en las noticias me vendan un producto como si fuese noticia en vez de publicidad. Dentro del telediario. ¿No? Mirad. No sé lo que pondría antes. Diez minutos, sí. Son los que quedan. Mirad. Yo siempre digo, siempre digo, que la percepción que nosotros tenemos como consumidores, la percepción nuestra de un producto, no es lo mismo si aparece en el intermedio, con los anuncios, con tal, que si me aparece dentro de unas noticias. ¿Sí o no? Unas noticias les parece que respaldan. ¿Os acordáis de las bebidas de belleza de antes? De las bebidas de belleza, de la táctica del asterisco, de tal y cual. Bien. Ver este vídeo. Estamos hablando de las noticias de Antena 3. Investigadores del GESIC han descubierto partículas con propiedades especialmente antioxidantes que se acumulan en la piel de las frutas. Una parte que normalmente se desecha, pero que esconde el mejor secreto de belleza, los llamados macro antioxidantes. Macro antioxidantes. Pues dos empresas españolas, una gran marca de cosmética y otra líder en el sector de las bebidas funcionales, han creado el primer producto que contiene esas partículas. Es belleza que se bebe. Le llaman beauty drinks y son las primeras que salen al mercado. Extractos que contienen macro antioxidantes, partículas descubiertas en una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Son estas macromoléculas súper potentes, capaces de combatir los radicales libres que provocan el envejecimiento de nuestra piel. Hasta ahora solo se sabía que los antioxidantes de tipo 1, como algunas vitaminas, frenaban la oxidación celular. La investigación ha demostrado que son también esenciales para el mantenimiento de la salud, tan importantes cuantitativamente como los antioxidantes que hasta ahora estábamos considerando. La piel que envuelve la fruta sería el mejor tratamiento para frenar el envejecimiento de la piel humana. Ahí es donde se concentran la mayor cantidad de macro antioxidantes. Y especialmente en la piel de esta fruta, en la piel de la granada. El paralelismo es piel con piel, es decir, nos vamos a defender del ataque de los radicales libres de la misma manera que la naturaleza se defiende de los radicales libres. En su caso es por las agresiones climáticas, el hábitat, etc. Un secreto conocido por la sabiduría popular. La pera, la manzana, etc. Siempre mi madre me ha dicho cómetelas con piel porque es donde está la vitamina. Quizás sea cuestión de tiempo que este gesto sea sustituido por este otro. Bien, yo no digo que eso sea publicidad encubierta, yo no lo digo. No lo voy a decir aquí, no me quiero meter en un lío. Pero la percepción que tú tienes como, si tú esto lo ves en las noticias, de momento están hablando allí de la crisis del Oriente Medio y de momento está ¡pum! La percepción es de, oye, esto aquí tiene que haber un aval. Han hablado todo el rato de los macro antioxidantes, ¿sí o no? No, ¿alguien ha dicho que los macro antioxidantes no están aprobados por la Unión Europea su eficacia? Yo no lo he oído. ¿Alguien ha contado lo de la estrategia del asterisco? ¿Alguien ha dicho que en 100 gramos de lomo tiene 5 veces más de tal? No me gusta. Eso no me gusta. Y que aparezca en las noticias cada vez más el tema lo veo delicado. Y más cuando hay instituciones científicas. Bien, los científicos ya hemos hablado. Son casos muy excepcionales. Pero, ¿os acordáis del producto ese que os he dicho del complemento alimenticio que hemos hablado de Jorge Javier Vázquez? Ese que salía con todo anunciándolo detrás. Es ese. Bien. Fijaos lo que dice aquí. Yo le pregunté, es un complemento que vuelvo a decir legal, tal, pero yo doy otras alternativas. Porque además creo que los productos, y esto que os quede claro, la eficacia de un alimento, igual que de un cosmético, está en el producto en global. No en que lleve determinado ingrediente. Y la ley ha llegado a un momento que es tan absurda, que tú puedes coger una hamburguesa, imaginaos una hamburguesa, lo más antinutricional, el peor aceite del mundo, horrible, y tú le puedes poner, y además os invito a hacerlo yo, o a hacer rico en un momento, le pones un poquito de vitamina B6, y puedes decir que es una hamburguesa que ayuda al sistema inmunitario. Puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque se basa en el nutricionismo, y el nutricionismo es en el ingrediente, no en el producto como debería ser. Pero acordaos de ese complemento de Jorge Javier Vázquez. Yo pregunté a varios farmacéuticos, oye, ¿y por qué ese complemento es el que más se está vendiendo en España con diferencia? ¿Por qué? ¿La respuesta cuál sería? Mirar, mirar eso. Mirar la imagen. Por el aval. ¿Lo veis? El aval, el aval del CSIC. El aval del CSIC. Ahí lo pone. Fijaos. Y la gente me decía, hombre, es que dice ahí el CSIC. Pero leer lo que pone. Por eso digo que a veces, creo que no nos deberíamos prestar a eso. Pero bueno, si hay científicos que tal, yo los respeto totalmente. Pero fijaos lo que dice. El único obtenido bajo exclusivo procedimiento patentado por el CSIC. Y tiré del hilo. ¿Y existe una patente del CSIC? ¿Una patente de tal? Sí, existe la patente. Pero el que una cosa tenga una patente, no implica que ese producto sea mejor o peor. Lo que hay que ver es lo que dice la patente. Y lo que dice la patente es, explica, es que lo que está patentado es el método por el cual tú extraes el principio activo de la uva. El método. Pues cojo unas pulsaciones de ultravioleta y entonces lo extraigo. ¿Eso le importa algo al consumidor? Es decir, no. A mí lo que me interesa es si lo que estoy comprando va a ser efectivo para mi salud o no. El cómo hayas sacado tú el compuesto, pues eso lo sabrás tú. Me da igual. Pero la gente eso no lo sabe. Y la gente ve exclusivo procedimiento patentado por el dais y dice, tú, hostia, es que esto está avalado. No, lo que está avalado es el procedimiento de extracción. No está avalado por cual. ¿Y eso el científico no lo sabe? ¿Qué están poniendo ahí ese nombre y que la gente confía más? Ellos sabrán. También, y no me paro, el sexto culpable de todo este caos para mí son las fundaciones. Y las asociaciones profesionales. Ahora mismo, galletas dinosaurus, que yo no digo, no las he analizado, pero a mí me sorprende ver que se han suplementado. Y hay una polémica tremenda por la asociación de pediatría. La fundación española del corazón. Y te sale ahí vendiéndote un producto basado en aceite de krill para el omega 3, cuando en una sardina tienes, de sobra. Fijaos cómo han desaparecido. Es que hay que conocer mucho. Por eso digo que no se puede culpar. Antes había 15.000 asociaciones que avalaban. Y el centro de alto rendimiento. Y asociaciones avalan esto, avalan esto, avalan esto. Y de momento desaparecieron las fundaciones, las asociaciones. O desaparecieron muchísimas. Y afloraron fundaciones. ¿Por qué? Desaparecieron las asociaciones avalando productos. Y afloraron fundaciones. ¿Por qué? Porque salió una ley que decía, ninguna asociación podrá avalar ningún producto y tal. Y la asociación dijo, no hay problema. Me doy de baja como asociación y ahora me llamo fundación. A tomar por saco. Esto no puede ser. Llevo seis. Y el séptimo somos nosotros. Tenemos responsabilidad, señores. Os voy a decir una cosa. Nosotros no, os he dicho que no tenemos que saber de química, de bioquímica, de nutrición. Nosotros no tenemos que saber de nada. Pero tenemos, es decir, no tenemos ni que saber que, como os he dicho antes, que los genes no son activados por un suero. ¿Qué te estás diciendo? Eso es una locura. Pero no tenemos por qué saberlo, ¿eh? Si lo pone ahí, yo se supone que hay alguien detrás que lo ha demostrado. Pero sí que os culpo o me culpo de una cosa. Que levante la mano quien de aquí, alguna vez, por si alguna vez os habréis encontrado con algún producto fraudulento o extraño o que hayáis visto algo raro. ¿Quién de aquí ha hecho alguna vez una denuncia ante la OCU? Nadie. Nadie. No denunciamos. Vivimos en la comodidad también nosotros. Joder, ¿para qué hay ahí? Vaya un follón. Si además eso no va a servir para nada. Eso somos nosotros. Y la cola que habrá que hacer allí. Luego romperán el papel. ¿Sí o no? Ni uno ha levantado la mano. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos visto situaciones para denunciar? Y aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿eh? Y de lo que dicen los artículos de publicidad. ¿Quién va a denunciar cuando lo vea? Madie. Tenemos culpados nosotros también de todo esto. Os he dicho antes que esto lo hacía por levantar el espíritu crítico, por daros herramientas como he dado para intentar evitar el engaño y porque se ganan batallas. ¿A qué me refiero? Ero cambió. No sé si por mí o no por mí, pero Ero cambió. L'Oreal cambió. Y Mel, con el tema del asterisco, la Asociación Nacional de Dietética y tal, les mandó un recado. Claro, se hacen cosas desde la divulgación científica. La OCU tuvo que cambiar una página porque le mandé una carta que hablaban aditivos. Te los comes sin conocerlos. Súper alarmista. Y hablé con ellos y la cambiaron. Pero, pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, señores, ¿sabéis cómo me siento yo ante todo esto? Aparte, a veces un poco estúpido. Esto no pasa porque no quiere pasar la diapositiva, que es la más importante. Así. ¿Cómo? Es verdad. Me siento, y esta es la penúltima diapositiva, como un francotirador. ¿A qué me refiero? He venido aquí a contar esto y a contar muchas cosas que no son fáciles de contar. Dar nombres y apellidos, fotos, aquí ya me da igual todo. Pero te sientes como un francotirador, que estás haciendo durante años una lucha contra gigantes. Que aunque se hayan cambiado pequeñas campañas publicitarias, pero se ha hablado de la legislación, o se ha hablado de científicos, o ha hablado de la administración, o he hablado de las empresas, o he hablado de los medios de comunicación. Por eso he dicho, ir más allá del mensaje. Y además con riegos, porque a pesar de que lo he hecho, lo hago todo esto, y yo he venido, en un momento me llamaron, y escribo, y va a salir un libro sobre todo esto, que espero que os guste. ¿Hay eventos científicos que no me han llamado porque los cocinadores me han vetado? Sí. Sí. ¿He recibido algún burofax de alguna empresa pegándome, diciéndome que me va a hacer esto o lo otro, si no retiro y tal? Sí. Imaginaros a mi mujer cuando recibe el burofax, o yo mismo. ¿Me entiendes? No ha ido a ningún sitio. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, yo no digo en ningún momento, poniendo el ejemplo, el lactobacillus casei no sirve para nada. Yo lo que digo es, hay un informe de la Unión Europea, que vosotros no conocéis, y yo lo enseño, que dice que no sirve para nada. Si tienes algún problema, vete a la Unión Europea. Por eso. ¿Vale? Pero lo recibes y te entra el este. Hay medios de comunicación, medios de comunicación, que no, que han dicho que iban a dar eco a todo esto, y al final se han echado para atrás, porque han recibido por parte de las empresas alguna llamada de cómo saques algo de este, que sepas que no metemos publicidad en tu medio. Sí. ¿Compensa todo esto? A veces dudo, ¿eh? Sí compensa. Me cerro. Mira aquí la gente. Sí compensa. A mí me compensa. Si no, no lo haría. Yo soy funcionario del Estado. Yo soy profesor, y estoy preparando, titular, y estoy preparando los papeles ya para echarlos para catedráticos. Esto podría, esto podría obviarlo. Pero ¿sabéis? Sobre todo, ¿por qué lo hago? Porque, por dos cosas. Porque como científico y como amante de la ciencia, me me cabrea, o podía decirme en cabrona, con perdón, que se use a la ciencia y al lenguaje científico para confundir y para engañar a la sociedad. Porque puede ser que esta ciencia alcista y la gente cada vez, y ya se oyen voces, de que la gente cada vez confía más en la ciencia, empiece al final a bajar. Porque la gente se arte de que le cuelen el lenguaje científico para tomarles el pelo. Y la gente empieza a descubrir que hay sombras. Y esas sombras son muy pocas al lado de todo lo que da la ciencia. Pero hacen mucho ruido. Y sobre todo, hago todo esto porque realmente sí que creo, aunque parezca una utopía, que creando una sociedad coherente, formada y competitiva, basada en la verdad y no en la mentira, esa sociedad será capaz de elegir entre sus representantes a gente con criterio que lleve a la ciencia y por ende a toda la sociedad a un lugar muy distinto al que lo han llevado los actuales y los anteriores dirigentes. Eso es todo lo que quería decir. Un alumno de internet, una alumna en este caso, nos ha hecho la pregunta de ¿qué opinas de los nuevos edulcorantes como la stevia, como la de la planta de la stevia? Bien, hay mucha polémica sobre la stevia y ya no sobre la stevia, sino ahora están otra vez, se está viniendo arriba otra vez sobre los edulcorantes el problema con el aspartamo, otra vez con el ciclamato, etc. Mi opinión sobre la stevia en contra de lo que también se ha dicho desde distintos foros de la divulgación es que un producto autorizado me da igual, es que no quiero poner el nombre de la stevia o no poner el nombre de la stevia. Un producto que haya pasado los durísimos controles que se le pide ahora mismo a cualquier ingrediente alimentario para poder comercializarse no tenemos que tener miedo sobre él. Eso no significa que sea necesario el producto que sea necesario pero sí significa que no hay que tenerle miedo no estoy hablando de la stevia en concreto estoy hablando de todos eso es lo que pienso ahora el hecho de que un producto un ingrediente no sea necesario no sea necesario no creo que sea suficiente motivo para su no comercialización ya dependerá del consumidor si quiere consumirlo o no quiere consumirlo pero yo no le veo el más mínimo problema si está autorizado ahora hay casos hay casos en los que se comercializan cosas que no están autorizadas ahí sí que pongo toda la mano en el fuego que no hay que hacerlo y también creo que hay algo fundamental que se ha hablado poco fundamental es sí pero hay una cosa que he hablado poco y que creo que es importantísimo no puede ser y con la stevia y con algún otro y con algún edulcorante está ocurriendo no puede ser que el cuando se habla de temas de salud la salud de un ingrediente o el efecto sobre la salud mejor dicho de un ingrediente dependa del país donde estés consumiendo ese ingrediente no puede ser que haya ingredientes que si estás en Europa están prohibidos si están en Estados Unidos están autorizados si estás en Asia están prohibidos otra vez para poner un ejemplo es increíble que tú te montes en un avión y un mismo producto en España me lo pueda tomar y cuando o no me lo pueda tomar cuando aterrice en Washington sí me lo pueda tomar y cuando llegue a China no me lo pueda tomar el mismo por motivos de salud hace falta en el caso de la stevia es importante una armonización internacional en el caso de determinados ingredientes con aspectos de salud ya me dejo los comerciales y otras cosas es más en la Unión Europea hay casos de aditivos de aditivos yo sé que solucionarlo que no en Europa donde es decir países escandinavos hay países escandinavos que no son de la Unión Europea pues que si estás en este lado de la frontera te puedes tomar el producto y si haces un paso a la derecha no está autorizado ese mismo producto es absurdo la armonización de la legislación es importante aplicando ese criterio que podríamos decir que si pasas a otro país eso pasaría a ser ilegal no aconsejable como no no el caso de la coca no lo no lo conozco pero me da igual vale no es que digo que si pasas a otro país no sea aconsejable no es que es ilegal y hay países donde es legal por problemas de salud no lo entiendo pero como como armonizar la la homogenizar esa pues es muy es muy fácil creo yo lo que pasa es que hay intereses mucho más de los científicos hay intereses de exportaciones de importaciones de temas económicos pero es muy fácil es que se le exijan los mismos controles a un solo ingrediente es decir que los controles que tenga que pasar en la Unión Europea sean los mismos que los controles que tiene que pasar en Estados Unidos entonces si los pasa los pasa igual en un sitio que en otro si no los pasa no los pasa en un sitio que en otro y eso actualmente no existe la FDA americana tiene unos controles la EFSA europea tiene otros y eso siembra dudas en el consumidor y entiendo que siembre dudas pero yo solo quiero hacer un comentario pero es que coca y cocaína son dos cosas diferentes sí, sí, ya lo sé entonces lo que consumen los indígenas es hoja de coca o té de coca y la cocaína que es el producto que se exporta y que es la sustancia psicoactiva que produce daño actúa totalmente diferente ya eso lo sabemos creo que todos entendíamos que hablaba de la coca no de la cocaína por eso pero es absurdo es un disparate es decir la no armonización internacional no lo entiendo hola mi pregunta durante tu charla has hablado del nutricionismo yo es que el tema de nutrición me parece muy interesante y he hablado con nutricionistas deportistas y nutricionistas a secas y cada uno me da una visión del mismo aspecto entonces lo que coincide es que dicen que el otro miente entonces ¿en quién debería confiar? vamos a ver yo dirigí durante unos años dirigí la diplomatura en nutrición humana y dietética fui director de una universidad bien yo para empezar el nutricionista deportivo y el nutricionista a secas no hay diferencia es decir el nutricionista deportivo es un nutricionista que dentro de su hizo una especialidad de nutrición deportiva pero el título oficial si estamos hablando de lo mismo es de diplomado o graduado ahora en nutrición humana y dietética bien sobre eso ¿en quién debo confiar? hay un problema muy grande y es un problema que no está mal ponerlo encima de la mesa sobre nutrición habla todo el mundo no, no habla todo el mundo sienta cátedra todo el mundo y el problema quiero decir que nutrición sabemos todos todos sabemos de nutrición o decimos que sabemos de nutrición pero está la figura del endocrino está la figura del dietético nutricionista el que hizo la diplomatura del grado está la figura del farmacéutico con especialista en nutrición está la figura del enfermero que ha hecho una especialidad en nutrición desde mi punto de vista los que más formados y preparados están es una opinión son los graduados o diplomados en nutrición humana y dietética pero el título no te da todo por eso como he dicho antes con los transgénicos extrapolando tú no puedes decir los transgénicos pues no puedes decir los graduados en nutrición humana y dietética habrá de todo pero la carrera que el invito invita más forma es esa pero claro qué ocurre con esa carrera y es el gran problema para mí es la que más forma ahora que dentro de esa carrera haya incompetentes o haya como en todas ahora hay un problema con esa carrera es que cuando se creó se hizo la gran promesa además la universidad de Alicante estaba metida en el tema la universidad privada de muchas navarra barcelona etcétera se hizo la gran promesa que aparecería la figura del diplomado entonces en nutrición humana y dietética ahora graduado en la seguridad social en la sanidad pública igual que está el enfermero igual que está el fisio en los hospitales etcétera a día de hoy no ha aparecido esa figura entonces ¿quién se encarga de la nutrición en los hospitales por ejemplo? pues es un problema normalmente se encargan se lo dan o a enfermeros que han hecho una especialidad de nutrición o se lo dan a médicos endocrinos pero yo creo que todos ellos podrían colaborar juntos yo creo que el endocrino y el nutricionista tiene muy delimitadas sus funciones y uno podría complementar a otro pero sin embargo a día de hoy y no entiendo por qué no se ha cumplido la promesa de que en la sanidad pública estén los verdaderos especialistas en nutrición hola has tocado el tema de la sal ¿de la sal? del telado de la sal no yo no he hablado de la sal bueno del tomate que la sal y tal entonces la sal por ley está regulada y el problema que tiene es que ahora en México ha llegado que tiene que ser pura clorurosodio al 99% o sea que quitan todo lo que tiene que impureza pero las impurezas son los oligoelementos toda la tabla periódica ¿qué piensas de eso? en que te obliguen a quitar la impureza que quiten los oligoelementos claro la impureza no es son los oligoelementos quitan todo te dejan todo con clorurosódico o sea el problema no es que quite lo llaman impurezas pero no son impurezas esto lo ha optado la periódica entonces la más deja en clorurosódico mira lo veo una chorrada ¿vale? pero también te digo que la herramienta que os he dado del ENIDE de las encuestas de ingesta dietética son poquísimos poquísimos los micronutrientes los cuales la población española son deficitarios y los oligoelementos en los que son deficitarios son poquísimos pero al margen es más estamos atiborrados pero al margen de eso con una alimentación normal sin grandes obsesiones podemos cubrir esas carencias por lo cual a eso que me lleva que el que determinados alimentos no conozco el caso de la sal pero me da exactamente igual digan que la quieren pura y entonces quitan oligoelementos que podrían mejorar el estado nutricional no hay ningún problema ¿por qué? porque los tenemos en todos sitios y más en el caso de los oligoelementos entonces el que pidan una pureza a la sal y para eso deban quitar determinados nutrientes que podrían ayudarnos yo no lo veo ningún problema no por eso vas a estar vas a tener un mal estado un mal estado nutricional por el hecho de que quiten oligoelementos a la hora de la pureza de la sal más bien el problema está en la sal no en los oligoelementos que quitan ¿cuánto de permeable tiene la piel humana? porque a la vista de todo este mundo de la cosmética parece que se basa todo precisamente en la permeabilidad de la piel humana parece que por ahí nos va a pasar todos los principios activos y entonces a mí a veces me cuestiono eso ¿no? que la piel sea tan permeable para recibir no, no, no la piel humana es permeable pero no es tanto como nos quieren vender ni muchísimo menos es más de aquellas pocas cosas pocas entre comillas que puedan traspasar la epidermia y el tema de la piel ya se encarga de nuestro mecanismo de defensa de aquellas perjudiciales de sacudirle entonces todo el miedo lo que os he contado antes de aquello de que si tomamos nos echamos cualquier cosa el miedo o las propiedades beneficiosas que se va a entrar dentro de nuestro organismo y va a hacer esto los verdaderos dermatólogos los dermatólogos lo que dicen y yo he hablado con muchos de una vecina dermatóloga y me dicen mucho que crema es hidratante pero crema es milagro y todas estas cosas que están saliendo que no han demostrado de efectividad ninguna que ya se encarga la piel de rechazar a aquellas cosas entonces es totalmente absurdo ya que ha sacado el tema de la nutrición en España lo que he sacado antes perdona antes de que me haga la pregunta porque se me ha olvidado con lo que he dicho es el nutricionismo no la nutrición hay que saber diferenciar el nutricionismo es basar las propiedades de un alimento en los ingredientes individuales que lleva y no en el conjunto del producto ¿vale? es decir si tú dices una leche enriquecida en omega 3 por ejemplo el nutricionismo es decir esa leche va a ser buena porque lleva omega 3 y el omega 3 tiene esto, esto y esto no lo que hay que basarse es en la leche en su conjunto con el omega 3 y con todo eso es la nutrición el nutricionismo es el ingrediente y en el caso de la media española que ha dicho a la cara de mencionar ahora que era deficitario en muy pocas cosas ¿en qué seríamos deficitarios estadísticamente? pues un ejemplo un ejemplo de los que ha salido ácido fólico ácido fólico somos deficitarios ¿en qué alimentos se encuentran el ácido fólico? para los que no sabemos de nutrición ¿te gusta el salmón? sí ¿te gustan las lentejas? está bien ¿vale? entonces por eso he dicho que los filtros son los filtros son lo que yo haría si incluso hago uno en Google uno uno EFSA Journal metes el ingrediente y te dice si no funciona descartado si vale funciona bien si funciona paso dos hemos filtrado los que no funcionan paso dos funciona en IDE ese documento ese ingrediente que funciona ¿somos carentes o no? si no somos carentes fuera descartado somos carentes paso tres tablas de composición de alimentos ¿dónde tenemos ese micronutriente que funciona y además que somos carentes? todos estos paso cuatro no quiero ninguno de estos pues tómate uno enriquecido ¿de acuerdo? pero y además tengo dinero para para bueno puede ser un tema ahora para las mujeres que nosotros que estemos siempre con las ¿cómo se llama? las celulitis estos que estabas tú hablando antes de este de este de este leggings de todo esto ¿hay algo que ellos están vendiendo que sí tiene algún efecto o son también todos mentirosos todos estos engaños todas las cremas que están vendiendo y todas estas cosas porque claro ahora estuviste comentando esto de los leggings de los leggings solo hay nada 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 y mejor es alimentarse bien hasta que ahí se puede la celulitis perderse antes así y con deporte yo jamás diré que hay no hay ningún producto que no sirva para por ejemplo contra la celulitis ¿por qué? porque no los conozco todos ¿vale? ahora bien de los que te digo de los que conozco lo que te digo es que la efectividad es mucho mayor muchísimo mayor utilizando las otras alternativas que tú has dicho dermatólogos lo dicen productos que vayan a la celulitis a revertirla en el caso de la mira os voy a decir una cosa recibí un correo recibí no fue con los leggings de Nivea fue con el spray anticelulítico el spray anticelulítico es el spray de los escribí un artículo que se llama carta abierta unos pantalones vaqueros entonces era que te lo pones en los pantalones vaqueros por dentro o en unos leggings o en una tal no que lo lleve incorporado sino que tú rocías el legging o lo que es la prenda que tú quieras lo que he dicho se liberan las nanocásulas y decía que llevaba cafeína y que la cafeína tenía uno de los efectos que tenía era anticelulítico y entonces yo pedí que por favor demostraran eso recibí un correo lo voy a contar aquí por primera vez recibí un correo de la empresa entonces la empresa me dijo que yo no estaba que me había equivocado porque digo vale pues voy a corregirlo pero en base a que me he equivocado entonces me mandaron un mogollón de artículos científicos donde hablaba de las propiedades anticelulíticas por decirlo de alguna forma de la cafeína bien entonces yo le dije que vale que ahí estaban los artículos pero que yo no quiero artículos que me hablen de las propiedades anticelulíticas de ese ingrediente quiero un artículo que me hable de las propiedades anticelulíticas de tus leggings de tu spray que estás tal porque eso lleva a otras cosas entonces de que la cafeína sirve no no tu producto que es el que compro bien no recibí ninguna información hasta que a las mes y medio o dos meses me volvieron a mandar un correo con una información entonces me dijeron que ese spray anticelulítico me escribía la jefa de la chica que me había escrito al principio y me decía que efectivamente que su compañera que no había mandado la información correcta porque los ingredientes individuales pueden decir una cosa pero el producto puede decir otra en su conjunto y me mandó una serie de documentos sobre su producto entonces sus documentos eran una gráfica unos números unas tablas y tal entonces yo dije que bueno que eso es spray anticelulítico quien lo había realizado entonces me dijeron que lo había realizado una empresa privada a la cual ellos contrataban para que analizara sus productos digo bueno y donde lo habéis publicado donde lo habéis publicado porque una empresa que yo contrate lo que he dicho antes yo no estoy en contra de una empresa privada me hago un informe pero siempre y cuando sea verdad cuál es el filtro para saber si es verdad dónde has publicado esos resultados por qué referían pasado por ninguno digo vale doy otra oportunidad déjame que esos artículos que tú me has enviado esos artículos no esos folios con esos datos los publique en el blog y que la gente y vamos a debatirlo entre todos y si es que sí el spray anticelulítico funciona entonces me dijeron que esos resultados no podían ser sacados a la luz pública digo entonces al final que tenemos tenemos unos papeles que te ha hecho un informe una empresa a la que tú has pagado que no están publicados en ningún no han pasado en ningún filtro y que no se pueden exponer para que la gente debata sobre el spray anticelulítico no lo rectifiqué y ya no hubo nada más que yo no digo que no no tengan efecto sino que no han demostrado que lo tenga pero no te dejan publicar entonces bueno última pregunta hola buenas era respecto a lo que has comentado antes sobre el déficit de la población española en ácido fólico eso lleva a que muchas mujeres cuando quieren quedarse embarazadas van al médico y el médico le receta las pastillitas del ácido fólico al menos las mujeres que yo conozco que han ido al médico la pregunta es ¿por qué crees tú que el médico no les dice directamente tomate lentejas dos veces por semana o salmón o pipas de girasol me parece haber visto en la tabla también ¿crees que es por falta de formación del médico? ¿crees que es por motivos económicos de la empresa que quiere vender esas pastillas? ¿por qué pasa eso? ¿por qué no el médico dice a ver lo que tienes que hacer es tomar salmón tomar pescado y además tendrás beneficios por A, B y C ¿qué pasa ahí? mira esto ya son opiniones personales ¿vale? y esto lo he hablado y mi familia a varios médicos y hemos hablado mucho del tema en primer lugar creo que es por creo 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 que es porque es muy buena la pregunta es decir si tienes deficiencia tampoco estoy a favor de la gente que dice no hay que tomar para nada suplementos eso es absurdo bueno los suplementos son útiles en determinadas situaciones de carencia por determinadas patologías o por situaciones especiales fisiológicas como la acabas de comentar bien hay alternativas alimento no creo que a veces falta formación eso por un lado no creo que esas encuestas no son encuestas son los informes oficiales de la ENIDE que es una encuesta pero tal se han conocido por todos los médicos a los cuales prescriben determinados productos no me lo creo pero deberían hacerlo pero segundo voy a poner vamos a romper una lanza a favor del tema yo evidentemente si soy deficitario en un ingrediente en un micro ingrediente como puede ser el tema del ácido fólico prefiero no gastarme un dineral y consumir los productos como tú has dicho que si lo consumen pero el médico también se asegura se guarda en el decir vale toma este suplemento y con ese suplemento seguro que vas a y luego está la comodidad de la persona la comodidad es mucho más fácil tomarse una pastilla que estar haciendo que estar con el cuidado de la dieta de que voy a hacer unas lentejas luego salmón a ver si esto me está suplementando a ver si lo voy a la comodidad hace mucho es mucho más fácil el suplemento ¿hace falta? no, no, no hace falta tiene la alternativa os la he puesto ahí no hace falta ahora ¿es tóxico? no hay que diferenciar mucho entre la funcionalidad y la toxicidad nada de lo que hemos hablado aquí va a ser malo si te lo tomas entonces si no es malo y es mucho más cómodo pues la gente lo prefiere a la otra alternativa que es un poco más laboriosa ¿el médico por qué no lo dice? pues porque yo creo que los médicos carecen el el médico que lleve el embarazo a veces carece de los a veces carece de los conocimientos nutricionales suficientes para saber dar las alternativas a esos suplementos que está recomendando ¿vale? claro porque lo lógico sería decirle mira tienes el salmón tienes las pastillas tú decides lo que tú prefieras pero es que no te dan esa alternativa ahora también hay que hablar de persona por persona claro es decir hay que hacer el análisis hay que ver los niveles de ácido fólico que tiene y hay que ver que a veces dices con la alimentación tradicional deberías hincharte para llegar a esos niveles porque los tienes bajísimos y necesitas hay que ver persona por persona pero yo siempre digo que en la gran mayoría de los casos la alimentación tradicional pero con conocimientos mínimos está por encima de cualquier tipo de suplemento vale muchas gracias 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 gracias